¡Suscríbete! Fernando Díez Buenas, buenas, buenas noches Con Fernando Díez Ahora sí, vamos todavía También está a mi Estoy como en espejo, mi derecha La señorita Cronopia en este momento ¿Cómo le va Crono? Hola, muy buenas noches ¿Cómo están? Me hizo el uuuh, me hizo guagua el efecto También estamos con el gato de Okelfo ¿Cómo le va el gato de Okelfo? Que ya le pegó dos veces al micrófono en la apertura del programa ¿Cómo le va el gatito? A ver, decíle algo Link Saluda a la cámara Muy bien Vos jugué al micrófono Okel que está yendo De una, de una También está con nosotros una eminencia El señor Fichinescu ¿Cómo le va Fichinescu? Cuanto honor, me va muy bien No puedo generar mucho entusiasmo porque ha sido un fin de semana gris Pero trataremos, trataremos a lo largo del programa de subir la energía ¿Soy el único que le gusta cuando llueve para estar tranquilo en su casa? Está tremendo cuando llueve, guacho Domingos de flojera con lluvia es buenísimo Sí, está buenísimo Sí, pero bueno Pero hace seis meses que vengo estando encerrado Claro Bueno No me cambia Una pandemita nada más El que habla es el señor Bruno Somaruga Muy bien, ¿Cómo le va Bruno? Todo bien, todo bien por suerte Feliz, a mí me gusta el de llueve, está bueno Acabas de decir que no te gusta, hace un segundo No, no, no Te dije que no me cambia ahora porque hace seis meses que estoy encerrado Entonces no me cambia si llueve, hay sol, nieva, cae en extraterrestre Lo que pasa de afuera no me afecta Porque hace seis meses que no salgo de ese monoambiente Es verdad, es verdad También está con nosotros el hombre más platinado de Cultura Geek El señor Emi Choque ¿Cómo le va Emilio? Todo bien, por suerte, todo tranquilo Acá en casa también Has cambiado la cámara Veo que tenés un LED redondo de luz que te da la cara Ah, no Sí, 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 esto siempre igual Sí, es una luz chiquitita de... Para celulares en realidad, pero bueno Parecés el villano ¿Alguien vio la película Sin City? Sí, claro ¿Se acuerdan que el villano tenía como los ojos solo que se les brillaban en los anteojos? Cuando mirás directo a la cámara Se te refleja la luz y se te ven los ojos así como... El que era Frodo Era Frodo, no sé, es verdad Era la Isha Wood, es verdad Bueno chicos, hoy tenemos un programa con un montón de cosas Hay mucho de videojuegos, hay mucho de cine y series Va a haber debates porque para la parte de cine y series Tenemos que hablar de que vuelve Jared Leto como el Joker Y de que Rápido y Furioso llega a su fin Dos cosas que prácticamente va a generar que gente se odie Como pasa siempre con los debates de esta naturaleza También tenemos mucho de videojuegos Tenemos de Playstation 5, tenemos los juegos que se vienen Tenemos un montón de juegos que... No sabíamos que iban a estar dando vueltas, pero lo están Así que sin más, si quieren, ¿saben a dónde nos vamos? ¿A dónde? A las noticias de la semana Ford Argentina presenta Cultura Geek Y así arrancamos el bloque de videojuegos de Cultura Geek Y vamos a hablarte primero y principal para ir derecho al hueso Porque hay algo dando vueltas y es que ya llega la Playstation 5 La Playstation 5 está muy cerca Ya hay olor a la lluvia, no tiene olor a la lluvia Tiene la Playstation 5, ya Estamos muy cerquita El 4 de diciembre llega a la Argentina Pero a mitad de noviembre llega en el resto del mundo Ya vimos que hay medios norteamericanos Que ya la tienen a la consola Que no la pueden mostrar Que no pueden hacer la review Pero que pueden mostrar la caja que la tienen Una cosa que me vuelve loco E inclusive también vimos un unboxing de un youtuber muy conocido Que mostró cómo es el joystick y cómo viene en la caja el joystick de Playstation 5 Les estoy mostrando ahora imágenes en este momento De este control hermoso Este muchacho lo desarmó Tuvo la delicadeza de hacerlo pelota La osadía La osadía, sí La osadía, sí Creo que es la mejor palabra Si te llama el Playstation y te dice Tomá el joystick pero lo tenés que destrozar Tenés que abrirlo todo para hacer la review Me dolería un poquito ¿No? A mí no ¿Por qué? Me lo están dando gratis No, porque lo más probable es que te hayan mandado uno Específicamente para que hagas eso Y otro para que lo uses con la Play Pero igual No, es que capaz ni siquiera le mandaron otro para la Play No le mandaron nada Le mandaron un control No, aparte este muchacho aclaró que no tiene la Play Solo tiene el control Lo probó con la Playstation 4 Pro Con todas las consolas Con computadora, con Xbox Con... Varias cosas vimos de este unboxing Primero y principal Todo Ya todas las cajas sabemos que no son más Como eran antes con el Con el plástico Que dejaba ver el producto Sino que eran cajas cuadradas Cerradas de cartón No sé qué cambia Pero es distinto Y también Vemos que no tienen más Tego por dentro Sino que vienen Agarrado con el cartón Y con una especie de celofán clásico De tecnología Que no es Este... Es solo así viene Viene como medio suelto ¿No? ¿No les da la sensación de que en un viaje Se va a golpear mucho eso? No Así Así Me vino mi La 4 Pro, por ejemplo Con los cartones Que las sostienen a los costados Y nada más Que la dejan elevada de la caja Y el papel ese Que no hace nada La goma esa Claro Vamos a ver varias cosas En este video Así que lo vamos a ir adelantando rapidito Primero y principal La forma Lo vimos No es tan grande En comparación con el de Play 4 Yo pensé que iba a ser Un poquito más grande Pero no es Igual Chiquitito Tiene como más cuerpo Que el de Play 4 Cuando se lo agarra Eso que estamos viendo ahí Lo vimos Necesariamente Es más potente Que el de la... Más fuerte En la mano Tiene más peso Que el de la Play 3 Sí Sí, sí No se siente nada liviano Y vemos ahí Como mostraba el muchacho recién Si quieren Le vuelvo para atrás Como es el D-pad Obviamente que no son botones independientes Sigue siendo igual que siempre Que se mueve Apretando uno Se levanta el de la derecha Y si apretas el de la derecha Se levanta el de la izquierda Y algo que quiero mostrarles Que vimos más adelante Es el touchpad Lo está toqueteando este muchacho Los joysticks Los triggers Que eso no veo Que haya cambiado Lo suficiente Eso parece bastante parecido A lo que era antes Pero algo que quiero mostrarles Es la forma Vamos a ver si lo puedo mostrar Ahí Miren Ven ese momento Ahora lo van a ver En lo que están viéndolo En vivo Por twitch.tv Barra cultura geek O lo que nos ven Por flow Por ejemplo Van a ver que en la parte inferior No tiene las puntas redondas Tiene como una especie Para apoyar El borde del dedo Y Con mime Que hoy no está con nosotros Hablábamos en la semana De que esto Tiene que estar muy bien construido Porque si no Eso sería una especie de filo Que puede llegar a ser Medio molesto Después de muchas horas de juego Lo están viendo ¿No? Absolutamente Absolutamente Está justo la escena frenada Ahí Y Vos sabés que Me causa curiosidad Tipo No sé si eso Esperan para que Se apoye ahí Los dedos gordos De la mano Para que hagan algo En concreto No me imagino Que es lo que se supone Que es lo que se están imaginando Es raro Es raro Es raro Ahí vemos la comparación Con el de Play 4 Sí Es como No sé Como que Vos lo vas a agarrar Yo me imagino Agarrándolo así Y La parte Esta de la mano Vendría a ser la parte baja Si la agarras al revés No juego bien Juego mal Se fue peor Pero Obviamente Claro Exactamente Exactamente Me lo estoy imaginando No sé si servirá Para algo tipo Con movimiento de control Una cosa así Tipo Como si fuera No sé Para un juego de aviones Una cosa así Tipo el volante De Mario Kart De Switch Claro Algo así Algo así Me imagino ¿Será para doquearlo con algo? No sé No sé No entendí Por qué se enseñó así Lo agarrás Normal Lo agarrás así Ponele que lo agarrás Con el dedo Esa parte no la tocas Con la mano Y queda agujereado Ahora Ponele que lo agarrás Como juegan algunos Que juegan con el dedo así Porque juegan de una manera rara Tampoco O sea Esta parte Igual yo lo apoyo acá En el centro de la palma Eso Ahí te va a tocar Es visto que sea redondeado Para agarrarlo así No sé Mi mano va ahí O sea Queda este hueco O sea El cuerno Por así decirlo Queda libre No 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 Sí Pero mirá lo que hace Fitch ahí Y mirá que cuando lo agarrás con ganas O lo movés Se te va a hundir un poquito Y ese nuevo diseño Te va a tocar con esta parte de la mano No sé Obviamente Es una decisión Que hicieron en la hora del diseño Lo habrán analizado Y habrán dicho que es mejor así Me resulta raro Porque no lo veo útil Lo veo como Un riesgo La única Forma que lo veo Es que lo agarres con los dedos Chiquitos Y lo claves ahí Y lo sostengas de ahí abajo O sea Así Pero también es incomodísimo Claro No sé Por eso No me encuentro lógica Me resulta más creíble Sí, sí, sí La verdad que La verdad que es una decisión rara No entiendo No entiendo qué se supone Que están haciendo Bueno Este control Ya se va a vender Va a salir lo mismo Que salían los controles De PlayStation 4 Son 70 dólares más o menos Habíamos este muchacho Que lo conectó Con la PlayStation 4 Pro Y anda perfecto Se detecta la normal También se descubrió Algo que era obvio Es que va a ser compatible Directamente Con Bluetooth Con PC Y con Android Directamente desde la caja Sin ningún tipo de software Ni nada Cosa que Me parece que Está bien Era obvio No habría que hacerlo Más difícil Y Es muy bonito Lo que no sabemos todavía Es el tema de colores Si va a haber una oferta Distinta Además del blanco En el momento del lanzamiento Eso todavía Está medio Perdón Nunca salen Nunca salen colores adicionales ¿No? El negro Hacémelo A mí me parece A mí me parece Que no El negro es el vivo ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? A mí me parece Que todo el set completo De lo que está haciendo De lo que está haciendo PlayStation Incluso con la presentación Del producto Con la caja Con todo lo que vemos Es que Hay una especie De De fanatismo Por Apple Por decirlo de algún modo En la gama de colores En la elección Sí, sí, sí Para mí todo va prolijito Prolijito por ese lado Lo veo muy Aploso Por así decirlo Yo lo siento espacial A mí me recuerda A mí me recuerda mucho No solamente Apple Sino las cosas Que el diseñador La mente diseñadora De Apple Johnny Aver Hizo para otros Para otras empresas Por ejemplo No sé si se acuerdan De esa consola Que extarteada La de Android La Uya Que tenía Líneas parecidas Colores parecidos Obviamente no ese diseño Tipo torre de Sauron Pero sí tenía Tenía todo lo demás La caja es un poquito grande No sé si la vieron En la caja En comparación con otros Objetos de la caja Absolutamente No sé Es raro Vamos a ver Si Yo lo que realmente Quiero probar Lo más importante Para mí es Cómo va a ser Si se va a sentir Como un control de Xbox Porque visualmente Se ve como un control de Xbox En cuanto a cómo Lo tendrías que agarrar Pero viste Cuando vos agarras Un control de Xbox Se siente mucho más pesado Más robusto Y los botones Inclusive se sienten Distinto al de Play ¿Este tendrá La misma sensación De los juegos De los joystick de Play 4? ¿O será Cambiarnos todos A esa sensación Robusta De que La sensación De que si se cae Se destroza Es la que teníamos Con los controles de Xbox ¿No? ¿No era así? Sí No solamente se cae Se destroza Sino que también La distribución del peso Era distinta Es distinta siempre A los controles de Xbox No sentís el peso En la base Tanto como lo sentís En los joystick de Play 4 Por eso me parece Todavía más raro Más balanceado Esa base cortada El de Xbox Está más balanceado Para atrás Está más balanceado Para sostenerlo Para estar con las manos En los gatillos Todo el tiempo Sí No tanto En el de Play 4 El de Play 4 Es como que el peso Está más más para abajo No es Es como que El peso está En las puntitas En el de Play ¿Viste? Es como En la parte de los En el de Play Están las puntitas Están justamente En las que están cortadas Ahora Sí Justamente es que Ahí estaban los motores Para la vibración Y acá les puedo mostrar Si quieren El de Xbox Está atrás Siempre el peso Entonces Hay que ver ahora Que van a tener Estos controles hápticos Estos controles Que tienen Que tienen resistencia En los gatillos Hay que ver Si esos mecanismos Cambian la distribución Del peso Eso no me quedó claro Mirá ahí Ahí se ve como que es pesada La parte también De las patas Vendría a ser ¿No? Se ve que tienen los motores Lo mismo de siempre Sí Se ve muy parecido A la construcción No veo nada especialmente complejo En los gatillos Que es justamente Lo más llamativo Del diseño ¿No? Por lo menos en teoría Para los juegos La idea de la resistencia La idea de que vas a apuntar Con un arco Por ejemplo Y vas a tener un poco más De resistencia En los gatillos Hay que ver cuánto es eso Hay que ver si es un No me acuerdo Cómo se llamaba El audio El audio mágico Que supuestamente Tenían los controles De Switch Que tenía algo Ah sí El HD No para El HD Rumble El HD Rumble No sé si va a ser Algo tipo de HD Rumble Que nadie va a usar nunca O si va a ser algo real Pero me parece raro Que no tenga ningún tipo De mecanismo Tan llamativo Como Como otros controles Y otros joysticks Ápticos Que hemos visto Como los Qué sé yo Un joystick De tipo de avión Ahí estamos viéndolo Frenado Cómo es la construcción La placa madre Todos los conectores Es muy parecido El de Play 4 Sí Y te voy a decir algo Yo en el fin de semana Desarmé uno de Play 2 Para cambiarle un par de cosas Y me doy cuenta De la diferencia De tamaño En el El motor de vibración El de Play 2 Creo que era así Literal Y este Es bastante más grande O sea que se va a sentir Bastante la vibración Sí Y lo que también se ve Es la batería Más grande Pero no sabemos Cuántos miliamperes Va a tener Ni cuántas horas Va a durar todavía Es lo más importante Y se ve como más reforzado Tiene como más plástico Alrededor que se engancha Al resto del Del control Propiamente dicho Como que Más reforzado Para las caídas Mirá Yo tengo una Yo tengo una Muy mala costumbre Que es Jugar con el joystick Enchufado Por más que sea inalámbrico Yo lo suelo tener Conectado al Play Eh Al pedo Y Una Pero Una de las De las cuestiones Bastante interesantes De la Play 4 Era Las pocas veces Que lo tuve Sin conectarlo Cuánto más dura Que la Play 3 Yo calculo Yo calculo Que en este Con carga de USB-C Primero va a ser Más rápido Y segundo Eh Nada Debería Debería por lo menos Ser más eficiente Eso lo ¿No? ¿Qué preferimos nosotros? ¿Que dure más la batería Que se cargue más rápido? Yo creo Que se cargue más rápido A mí A mí Yo no juego Obviamente Como soy una persona normal Yo no juego Con el joystick conectado En una consola moderna No Obviamente Eso Eso lo hacen Nomás los estúpidos No No son estúpidos Solamente los excéntricos Que tienen un gato Y juegan con un cable Claro Hay que ser Hay que Estentar al destino Ok No, no Se nota que nunca Tuvo perro Porque yo me acuerdo Play 1 Play 2 Volaba Cuando pasaba mi perro Sí, totalmente Y la Play 3 También Cuando la tenía enchufada Para que se cargue Y mientras jugaba con un amigo Pasó una vez Una amiga de mi hermana Ebria Y casi me tira la Play 3 Y en ese momento fue O agarro la Play 3 O mato a trompadas A una persona Y que agarro la Play 3 La violencia Nunca, nunca, nunca Señores Además de este control Que vimos de PlayStation 5 Hay más noticias De PlayStation 5 Por ejemplo Sobre todo lo que va a tener La versión específica De PlayStation 5 De Miles Morales Y lo vamos a ver De la mano de Okelfo Con este video también Que ya está dando vueltas Sobre Miles Morales Y el Spider-Cut ¿No? Exactamente Lo primero que tenemos que decir Una cosa que es muy buena noticia Para los que todavía No estén por pasar a la versión A la PlayStation 5 Y vayan a seguir jugando En lo que muy pronto Va a ser la generación anterior Es que Spider-Cut va a estar presente En las dos versiones Pueden respirar tranquilos muchachos Está todo bien Pero Segundo Había mucha gente muy preocupada Sí, sí, sí Preocupadísimo Me imagino Este gato En noticias En noticias menos importantes Se supone que la versión De PlayStation 5 De Spider-Man Miles Morales Va a hacer Uso de la arquitectura De la PlayStation 5 Para dar un montón de cosas Que en la generación pasada Simplemente No serían No serían posibles La más importante de ellas Las que pusieron Más énfasis Es en la carga rápida Con los discos SSD Donde hablaron Que al Por ejemplo Al viajar rápido Que era lo que decía Fitchi Que no quería ver Nunca más A Peter Parker Sentado en el subte Aparentemente Se le va a cumplir el sueño En las palabras De Brian Horton El director creativo De esta versión Dice Que simplemente Se desvanece Y vuelve a aparecer Así funciona El viaje rápido Que es bastante interesante Y después El otro tema Que también se suma Es Todo lo que va a ser Los controles hápticos Aparentemente Donde se va a sentir mucho Va a ser En el modo En que se dispara la red Y en el modo En que se siente El balanceo De Spider-Man Cuando vos estás jugando Con un control Con un DualSense En las manos A ver El juego Lo que estamos viendo Las texturas Uno siente que puede Tocar esas texturas La mochila El traje de él Es una locura Como se ve esto Obviamente estamos viendo La versión específica De Playstation 5 Ahí vemos a lo del gato Y para mí lo del gato Es una huevada Chicos No, no Por favor Augusto Por favor Lávese la boca Yo pienso igual que Augusto Es una huevada Es durísimo Una de las cosas Que tenía interesante Spider-Man En su momento Es que lo usaron mucho Para promocionar Lo que iba a ser La Playstation 4 Y el HDR Que iban a sumar A la Playstation 4 base No, el HDR También está en la versión base Lo que sí había En la Playstation 4 En la Pro Era el 4K Y había un momento Donde se veían Un par de cosas Que era increíble Apreciarlas Cuando había zoom Que te lo permitiera hacer Yo, el juego Tenía una especie Una especie De sistema dinámico En el cual No siempre estaba Todo perfectamente detallado Pero cuando algo Hacía zoom in Vos veías Con lujo de detalles Y parece que Esto es mucho más frecuente En la versión De Playstation 5 Además que está El detalle más importante Que ni lo mencioné Porque me colgué Que es el ray tracing Muchachos Esa es la Esa es la Esa es la gran feature Mira ese vidrio Esa Esa es la gran feature Que digamos Que apuestan A que defina La generación Y que ahí digas Tipo Ah Como pude haber estado Jugando la generación Pasada Yo no sé Si va a ser tan notorio En la primera instancia Me parece que Vamos a ver Vamos a ver Cuando recién salió La Playstation 4 Yo estaba pensando Tipo Probé los primeros juegos Y dije Si Esto no es tanto Mejor que la 3 Y después al año Después del año Volví a la 3 Y era tipo Ah ok Me quiero matar Lo feo que se ve esto Claro Es un proceso No es de entrada De golpe Sino que es hasta Que se acomoden Los juegos Y el desarrollo De los juegos Una noticia Hubo un proceso Hubo un proceso Un proceso medio raro Con Playstation 3 Con Playstation 4 En particular Que fue que Tenía ciertas posibilidades Técnicas Que eran muy muy altas Pero hubo como un salto Extraño Que en 2014 O 2015 Empezaron a salir Juegos Que eran Que desafiaban Lo que podía hacer La Playstation Pero andaban mal Que dejaron Que empezaron a bajar Las pretensiones gráficas Por ejemplo Estoy hablando De Assassin's Creed Unity Que es un juego Que es del primer año Del segundo año De Playstation 4 Y andaba 25 cuadros por segundo Lo mismo pasaba Con Destiny Lo mismo pasaba Con Bloodborne ¿Te acordás Lo que fue Bloodborne? La caída de FPS Que había en ese juego Era brutal Era brutal Me parece que El momento en que Se sintió que era una necesidad Es que el momento en que Ciertas cosas que vos prometías Al final te dabas cuenta Que solamente Las podías lograr Con 30 FPS Y hasta ahí The Witcher 3 Es el ejemplo más claro The Witcher 3 Es un juego que Cuando salió Era injugable Después de los parches Era un poquito mejor Bueno, injugable no era Pero Sigue siendo mi hate General A Witcher 3 Pero Que ni sé De dónde sale Nunca lo tuve Hasta que empecé Cultura Geek A mí ese juego Durante 5 años Y de repente Me sentí acá Y empecé a odiar The Witcher Empecé a apropiarme Del personaje No sé Fichi ya se lleva A la segunda cancelación De la noche Por mi parte ¿El gato? No sé A ver Beso Maruga Beso Maruga puede decir Que casi la caga patadas A una mina Y no lo cancelan Que a mí me cancelan Por eso Claro Crono Crono y Augusto Odian los gatos Bruno le pega a la mujer No, no, no No, no, no No, por favor No entremos en esa Porque no se sale No Está ya a la bruja Le está cortando clips Seguramente Una noticia Que es muy fresquita Hablando justamente de esto Es que hoy se filtró Una imagen De un supermercado Una cadena de supermercados Muy grande De Estados Unidos Que filtró No la caja No el producto Sino La chapita Que va en la góndola Y la chapita Que va en la góndola Dice Disco externo No Disco 500 GB Para Playstation 5 115 dólares Yo me tranquilo ¿De cuánta capacidad, perdón? 500 GB Ok Es carísimo ¿Claro? Es carísimo ¿No? ¿Cuánto salía el de Xbox? La memory card Eh, 220 creo Era de 500 GB también ¿Era de 500? No, era Era de 1 TB creo Era de 1 TB Sólido Para Parece que era de 500 Chicos también ¿Pero estamos hablando De Estados Sólidos? Claro Un SSD Claro, solo banca En Estados Sólidos Ah, ok SSD Lo que no se sabe Es si es un SSD M.2 NVMe PCI Express 4.0 O si es un disco Externo SSD Que va por USB 3.1 No lo dice Eso no hay una caja Solo estaba filtrado eso Igualmente Yo pensaba Que si el externo De Playstation 5 Va a ser 500 GB Es como poco O sea No, es que seguramente Seguramente debe haber Va, calculo Que va a haber opciones Porque incluso En las memory cards Empezaron a salir Memory cards muy chicas Y después con el tiempo Se incrementó el tamaño Eh, como todas las cosas Y con el tiempo El tamaño se incrementa Pero Era 2.19 La de 1 TB La de 1 TB Acá nos dicen los chicos En el chat En vivo En Twitch.tv Barra Cultura Geek 1 TB de 200 ¿Y cuántos dólares era? 19 2.19 2.19 O sea, esto sale 100 dólares menos Pero es la mitad Pero es la mitad Y además Bueno La diferencia clave Entre lo que propone Playstation Y lo que propone Xbox Es que literalmente Lo de Xbox Sirve solamente para Xbox No es un producto De hardware Para llevar Para copiar cosas Para hacer Tu trabajo Y además Poner juegos Es solamente Un dispositivo De Xbox Si este disco De Playstation Funciona con una computadora Digamos Es un producto más completo Por lo menos Pero no lo vas a poder usar Porque tiene que tener Un formateo específico Para Play Que no lo podés tomar En la computadora No, claro O sea, estás asumiendo Porque en realidad No sabemos Si no es exclusivo Pero Play 4 no te obliga A tener un formateo específico No, Play 4 no Pero técnicamente Play 5 sí Para que pueda correr Los juegos Es un dato No, no, no No es un dato Es algo que leí Que técnicamente No puede ser Un almacenamiento Primero y principal Por cómo se conecta Tenés que abrir la Play Tenés que enchufarla A un puerto M2 Y por más que quieras ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a abrir la Play Cada vez que querés Bajar un archivo de laburo? No, ya está Muere ahí Deuda Por eso te digo Salvo Que este que vimos recién Sea Un disco Que vaya por USB 3.1 Y ahí es otra cosa Pero no va a poder laburar Con las velocidades Que promete Play De esa manera Tampoco Es que me parece Lo lógico Porque por ese precio No puede ser un NVMe Un NVMe Sí Estándar chino En Alibaba Vale más caro que eso Pero poneme No, no No, pero perdón Uno de un tera En Argentina vale En PSI 3.0 Vale Creo que 70 lucas Era Pero un NVMe Pero 3.0 No 4.0 Como el que pide la Play Ahora Corsair Sacó los 4.0 Que son compatibles Con Play 5 Que no lo dice En la caja Pero son Y hay varios más Fíjate ¿Alguien tiene para chequear En vivo Cuánto sale uno? Mirá En Samsung El NVMe 970 Evo Que es un de los mejores En Samsung 140 dólares El de un tera El más barato El de un tera ¿Un tera? Ah Un tera Estoy viendo en vivo Cada vez Un tera 149 dólares Entonces sería Más caro El de Play Es más caro el de Play Claro Mucho Pero mucho más caro Literalmente Me parece que Los almacenamientos De esta generación Están muy caros Y que Bueno La gracia salvadora De lo que promete Play Por lo menos Es que Hasta ahora No aparenta ser Formato propietario El de 500 GB Está 85 dólares El de 500 GB Mirá Yo el otro día Yo tengo uno ahí Que es Un tera Kingston Creo que 37.000 pesos El un tera En Argentina El PSI Express En el BMM2 Y el de 4 teras De Seagate 110 lucas Ahora Si te vas a tener que gastar 30 lucas más En almacenamiento ¿Cuánto tiempo? Bueno Eso es un tema De cada uno Lo que sí estamos viendo También Que por ejemplo Epic Games Ahora pudo bajar El tamaño Tremendamente De archivos De Fortnite Por ejemplo Que con la nueva actualización Es más chico el juego Hay que ver si Activision hace lo mismo Con Call of Duty Porque me parece Que hay una bajada de línea Bueno muchachos Aflojemos con el tamaño De un juego Es más que una bajada de línea Lo que pasa Lo que decía Cerny En la charla esta De la falsa GDC De marzo Es que Los juegos Como están diseñados ahora Como el juego está diseñado Por un disco físico Está pensado Está armado Por un disco físico Que tiene una velocidad De acceso Que es un poquito Más complicada Un poquito más lenta Que la que te permite Un disco Ni siquiera un SSD Un disco normal La información se repite Mucho Dentro de lo que es El archivo Dentro de lo que es El programa Los recursos De los assets Del juego Se repite Claro Crear redundancia Crear redundancia Para poder acceder De forma lineal Para que esté más cerca Más físicamente cerca Un pedazo De otro pedazo Del juego Y como El mismo Se usa más o menos El mismo archivo Para el digital Que para el físico No hay muchísima diferencia No hay una optimización real Entonces Los tamaños De juegos Están expandiendo El otro día Me bajé unas actualizaciones Quería volver a jugar A los niveles De Hitman Y dije Bueno voy a bajármelo todo Para tener ahí Todo instalado Para cuando salga el 3 Ocupa 140 gigas El Hitman Con todos los niveles Ocupa 140 gigas Es una locura No entiendo Dónde puede empezar A ocupar Eso Y viendo también De Geabyte 4.0 Porque la Samsung No es 4.0 De un tela Está a 150 dólares Tiene siendo cara La de eso 150 Bueno pero pará Ese lo podés usar en la Play Nadie te obliga a usar Claro PlayStation ya avisó Que se pueden usar otros M2 O por eso le llama atención Que si lo pongan caro El propio Vamos a ver Esto igualmente No es oficial Está pagando la marca Y aparte es un leak Muchachos No nos basemos 100% en esto Vamos a ver que pasa Yo creo que igualmente Claro PlayStation va a tener Una política De que o va a licenciar Como hace con los auriculares Por ejemplo Que para que pongas El logo de que anda Con PlayStation Tiene que estar Licenciado y homologado Por PlayStation Con los discos Va a pasar lo mismo Igual Para mí Va a haber Dos modalidades De almacenamiento Va a haber una USB también Porque A ver El USB Vos podés almacenar Juegos viejos Que no jugás ahora Que tenés descargados Y cuando los querés jugar Los moves a la memoria M2 Sí Como hace Como plantea Xbox ¿Por qué no va a ser Compatible? Claro Pero eso Eso en realidad Va Yo lo veo útil Solamente Si vivís en un País Con Donde haya ¿Cómo es que se llama? Data Caps Data Caps Si hay Data Caps Está bueno Por ahí tener el juego En un disco rígido Externo Y pasártelo al Que se yo Pero Si no La verdad que Antes que Tener que conectar Un disco externo Bajarlo al disco rígido Volverlo a subir Y que se yo La verdad que prefiero Bajarlo al nuevo internet Bueno Depende de los tiempos También Porque bajar un juego De 100 gigas Es un tiempito Claro Tenés razón Tenés razón Con los Duty Querés jugar con los Duty Tenés que jugar Dos días después Tienen razón Los juegos que yo juego No suelen superar Los 40 gigas Claro Pero pensá Vos podés tener Un disco normal Común y corriente SSD Si tenés Gita De 4 teras Donde guardaste Todos los juegos Que vos tenés Y un día Si querés jugarlo Directamente Lo que tenés que hacer Es transferir de memoria Que va a tomar Un tiempo también Porque 100 gigas Tarda en transferir Pero no va a ser Nada comparado Con descargarlo Para mí Tiene que estar La opción Después si lo usás Todo bien No sé Cada uno De lo que quiera Yo la verdad No lo veo Lógico En el sentido O sea ¿Cuántos juegos Al mismo tiempo Vas a tener instalado En la Play O en la Xbox? Todo lo que me falta Yo soy medio friki También Tengo un minuto Porque no los jugás Todos al mismo tiempo No 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 ¿Sabes qué? No Pero son los hábitos De cada uno O sea Vos no podés Vos no podés regular El modo en que juega el otro Vos no podés Te hay que dar la libertad Al usuario De que haga Lo más parecido A lo que se le ocurra Que se pueda Y especialmente ahora Ahora que vas a tener Cosas como La Game Collection De Playstation Plus Donde vas a tener Un montón de juegos Que por ahí te pintas Jugarlos alguna vez Y por ahí si querés Tenerlos bajados ¿Cuánto pesarán? Esos 18 juegos Esos Y si son los mismos Juegos de Play 4 Van a pesar lo que pesan En Play 4 Y son juegos de 50 GB Es más chicos No entran todos Los de Playstation Plus Collection en la Play 5 ¿Cómo te viene entonces? No Ni por casualidad No, no, no Qué raro eso Porque eso va a ser como Eso lo vas a tener En la biblioteca Como en cualquier juego De PSN que canjees Y lo vas a ir bajando O sea Elegís qué bajar No es que te van a bajar Todos juntos Pero igual Planteo algo No puedo jugar Muchos juegos al mismo tiempo Jugarlos no Pero tenés la opción De jugarlos Te los tenés ahí Instalados para el momento Que te pintas Te sentás y los jugás Eso es lo que Eso es lo que es lindo tener Eso es lo que iba a plantear yo ahora Por ejemplo Te compraste la Play 5 Todos sabemos que te Partiste el lomo Para poder comprártela Porque por más guita que tengas Es un dolor de huevo Pagar 100 lucas por algo Bueno Te llega a tu casa Te lo compraste con Uno Dos juegos nuevos originales ¿No? Poné Pero tenés PS Plus Collection Incluida Y asegurada No te vas a querer instalar A ver cómo se ve El God of War O cómo se ve El Uncharted En la Play 5 Me muero de ganas Me lo voy a bajar Todo lo que pueda Va a estar Yo voy a colapsar El disco entero De la Play 5 El primer día Chabón Es más Si sos fanático Si sos Si sos usuario Si sos usuario De PC O de Xbox One Y de repente Para esta generación Por algún motivo Te pasaste a Play De repente Un golazo Son 18 juegos Que nunca en tu vida jugaste Y que son espectaculares Ese es el tema Y no solo eso No solo eso Sino que Los que venimos De esta generación En Play Yo en Play En este momento Tengo unos 200 juegos Comprados Y sin incluirlos de Plus Entonces De esos 200 juegos Hay un montón Que todavía no Yo no juego nunca Monster Hunter World No lo jugué nunca Y siempre digo Lo tengo siempre instalado Siempre instalado Como para decir Vamos a jugar Monster Hunter World Está ahí Me despierto un día A las 9 de la mañana Y digo Voy a jugar Monster Hunter World Y ahí está Y esto voy a hacer Y con la Play 5 En el caso En 2028 Cuando me la compré Voy a tener también El disco lleno De todas estas porquerías Que ya compré Y que por ahí No van a hacer Mucha diferencia Pero sabés Que vas a jugar La mejor versión posible Al estar jugando La Play 5 Con los Enhashments Especialmente Si no tenés Una 3090 En una PC Ese es mi problema Con el TOC Que tengo Que si lo arranco Lo tengo que terminar No puedo meter un juego O una serie En el medio Si estoy viendo una serie No puedo ver dos series Al mismo tiempo Tengo que terminar La serie que estoy viendo Y después ver la otra Pierdo el hilo Pierdo la historia No me gusta Un TOC Claro De hecho te iba a decir Me parece que tenés Un tesoro de atención Bastante fuerte Bruno Vi Claro Vi 20 minutos De la película Vi 20 minutos De la película De Adam Sandler Dije esto es una bosta Pero tengo que terminar de ver Porque me molesta Que aparezca Netflix Continuar viendo esta película Ese problema No es que lo tenés vos El problema es que vos Te sentaste a ver Una película de Adam Sandler A ver A ver A ver A ver A ver Tenemos un viewer Que nos corrige Insultándonos Inclusive Diciéndonos Que no digamos estupideces Entonces le vamos a dar La palabra a nuestro oyente Hacen la manga Para que explique Que es lo que le pasa A Bruno Que no puede No ver una serie Ahí lo puse En pantalla Hasta Que termine Tiene que seguir Viendo todo Tiene que llegar Al final de todo ¿Cómo se llamaría eso? Analicemoslo en vivo A Bruno Por favor A señor Amanda A ver Es ser un boludo Nada más Simple No es mucha vuelta O sea Es una persona A la cual Le molesta Si estoy viendo algo Ver otra cosa Porque no es que Se me mezclan las historias No es que no sé Estoy viendo Sherlock Y de repente No sé Veo Treasure Things Y se me mezclan los personajes No Pero no me gusta Porque me gusta Seguir una historia Nada más Bruno Con los juegos Sos igual Acaba de contestar No A ver si vos podés jugar El NBA Y el Call of Duty Puedes intercalar Pero no son juegos Que tengan historia Pero juegos con historia Si no te gustas Si empezaste a jugar un juego Lo tenés que terminar Lo tengo que terminar Carlos dice que es solo Para llamar la atención Eso es perder el tiempo Ya también No te gusta Ya de centrar la atención Pero vos le contaste Vas en la manga A tu psicólogo Vas en la manga Que te cortás Cuando no llegás al final De una serie ¿Le contaste eso? Tengo Tengo el sueño Tengo el sueño De que Bruno Empiece Persona 5 No le guste Y se tenga que fumar 150 horas Ay que lindo Por favor Arrancame Robotech Que son 900 capítulos No Hay cosas que no voy a ver nunca Porque el hecho Ya no me atraen tanto Entonces si la veo No lo voy a sufrir Viéndolo Por ejemplo El otro día Que me bajé El juego de los camiones El juego está buenísimo Pero ahora tengo que Seguir jugando a ese juego No puedo jugar a otro Muy buena pregunta Acá Fede ¿Qué juegos que ves? ¿Eurotrack? ¿Snowtrack? ¿Cómo era? Snow No me acuerdo Ya te digo Está muy bueno el juego Mientras Acá tenemos un mensaje De Fede Rocks Que nos dice Si a tu mujer La conociste así Y simplemente por el hecho De tener que hacer todo Ya te casaste Y vivís con ella Solamente porque no podés Terminar algo antes No 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 Puede ser Está en el cuarto Escuchando Por favor No lo dejes No lo dejes Te quiere Te quiere No lo dejes Está trabajando Está trabajando Bueno Dejamos al pobre Bruno en paz Que ya le pegamos suficiente hoy Y vamos a ir a la segunda parte De videojuegos de la semana Con una noticia Con una noticia Que no es una noticia en sí Sino que es Como una especie de adelanto Digámosle Alguien habló de más Phil Spencer está hablando mucho Phil Spencer Es la cabeza de Xbox Es el que Técnicamente toma las decisiones O por lo menos Es la cara visible De las decisiones Que se toman en Xbox Y no solo habló De la exclusividad De los juegos de Bethesda Sino también habló De la posibilidad De que Xbox No necesite jugarse Con una consola ¿O no, Fichi? Sí Lo que dio Spencer No fue un comentario Al aire No fue como lo de Bethesda Que fue como un comentario En medio de una entrevista De una conferencia de prensa Esto fue una entrevista Específica A un sitio Un podcast En realidad Un newsletter Que se llama Stratecri Es muy muy buena Y no está Dedicada al gaming Sino un poco más A la industria De la tecnología Y lo que habló Específicamente Fue de Game Pass El tema fue Game Pass Y habló de la posibilidad De que haya más De un plan de Game Pass En este momento Obviamente sabemos Que hay un plan básico De Game Pass Para cualquier consola Y para PC Y un plan que es Ultimate Que es el único Que te permite usar xCloud Pero Lo que anticipó Es pensar Entre muchas cosas interesantes Es que puede ser Que haya planes Específicos Para usarla A través de xCloud Que no puedas usar Game Pass en PC No puedes usar Game Pass en Xbox Pero solamente puedes usar xCloud Y la posibilidad De vender un plan En el que tengas Un aparato Un hardware Tipo un stick Al estilo de Chromecast Un Chromecast Un Roku Un Fire Stick Son muy muy populares En todo el mundo Son populares En especial Cuando tenés un televisor Un televisor no smart Y querés hacerlo smart Querés poder ver De una ¿Cómo? No, no De una digo Me lo estoy reimaginando Y es tipo Sí Sí, eso sea Es un Es un stick Donde vos podrías jugar Con un control Con un joystick Cualquiera de Xbox Podrías jugar juegos de Xbox En cualquier parte Obviamente nosotros Ya hemos probado Ya Augusto probó Y nos mostró Extensamente Lo que es Xcloud Andando en Android Y ni siquiera Con los servidores Con los servidores Fuera del país Anda muy bien Entonces Imaginarse O sea El servicio de Xcloud Ya está Ya funciona Y también confirmó Spencer en esta misma entrevista Confirmó que desde 2021 El servicio va a tener Xbox Series X Porque ahora están funcionando Con tecnología de Xbox One X Pero va a tener La nueva generación Se va a poder acceder A través de Xcloud Y a través de estos posibles sticks La idea de Spencer Es comprar un plan Que te dé el stick Te lo dé como Como te dan El decodificador El servicio de cable Que te lo den Como parte de ese plan Ahora Es literalmente Ir en contra De vender una consola Eso Literalmente sí Yo lo compraría Yo empezaría A consumir Xbox así Es tipo Literalmente No me interesa En lo más mínimo Una consola Pero me reinteresa Todo el plan de juego Que tienen Entonces tipo Sí Me das el plan Y no tengo que comprar Una consola Ya está Me tenés Para mí Es muy bueno Especialmente Pensando en la En la economía local La imposibilidad De comprar una consola Y también en otras cosas Que dijo Spencer En la entrevista Porque habló De otro Este sería el plan Más bajo de Game Pass Pero habló De un plan Platinum De Game Pass Que sería Que sería un poco Más caro Pero que te daría El acceso Al nuevo hardware De Xbox O sea que Vos tendrías un plan Vos pagarías Xbox Game Pass Sale una nueva Xbox Vos no te la comprarías A vos te vendría Como parte del plan Sale la Xbox Y ya la tenés en tu casa Es buenísimo Porque vos pagás Xbox Platinum Imaginate Si pagarás 30 dólares por mes Y tuvieras acceso A todas estas cosas Y algunas cosas especiales Por ahí Es una especie De nueva versión De nuevo De nuevo Enfoque Al servicio Xbox All Access Que es excelente Que lo está ofreciendo En varios países Del mundo Microsoft Me gustan las alternativas Y me parece que son lógicas Microsoft No es una empresa De hardware Microsoft es una empresa De software El hardware Tiene que estar En un plano secundario Al software Y la clave del software Es la accesibilidad Es que sea lo más Accesible posible Me parece que Todo el experimento De Office 365 Fue brillante Fue una genialidad Que elevó Al techo A las acciones De Microsoft Funcionó muy bien Hizo Office Legal Accesible de nuevo A un país Que por ejemplo Hoy no podría comprar Office Legal A los precios Que costaba Pero Office 365 Si tiene precios Localizados Y quién sabe Si esta actitud Actual de Microsoft De dolarizar De tener los precios Localizados Pero a dólares Es algo temporal Y en el momento Que se vuelvan más agresivos Con este tipo De servicios de Game Pass Especialmente con esta idea De un stick La verdad que A mí me resulta Me resulta fascinante Especialmente porque Hay una apuesta Hay una apuesta real Por el cloud gaming No solamente por ellos Sino que también Hubo muy buenos resultados Este año Con un servicio Que no se comenta tanto Pero que anda muy muy bien Que es GeForce Now Que tiene los problemas Tiene una vuelta interesante Que es que uno paga Un básico Y uno puede acceder A la biblioteca de Steam De uno Uno se compra Los juegos en Steam Y los puede jugar Atrás de GeForce Now No todos Pero muchos de esos juegos Sí se pueden jugar Como si uno tuviera Una PC de alta gama Accediendo a esos mismos juegos Que uno compra acá en pesos Entonces hay una alternativa Muy muy interesante Y lo mismo Amazon Luna Amazon Luna No tanto por la tecnología en sí Sino porque sabemos Que Amazon Invirtió muy fuerte En Prime Video Prime Video es un servicio Que existe hace 10 años Casi El servicio de streaming Pero recién ahora Con el contenido Que están teniendo Está llamando la atención Está valiendo la pena Y si Amazon Amazon es el opuesto de Google En ese sentido Google te crea un Stadia Y se aburre al año Son mil los productos Que te crea Y los descarta Mientras que Amazon No Amazon si te dice Vamos a hacer Luna Van a joder con Luna Durante una década Van a ponerle Todo el plata del mundo Van a comprar estudios Que después no van a saber Qué hacer Pero no importa Van a apostar por eso Y si van a apostar por eso Significa una apuesta Real por el Cloud Gaming De la misma forma que Mucha gente no creía En el streaming En video por streaming En 2010 2011 2012 Hoy se tienen que comer Cualquier duda Que tenían sobre el streaming Aún los que no les gusta Aún los que no les incomoda Aún los que quieren comprarse Los Blu-rays De 50 dólares Bueno muchachos Llegó para quedarse El streaming Y creo que el streaming De juegos Especialmente Para países como el nuestro Es un futuro tentador A ver El uso en Argentina Si esto Microsoft lo hace global Y pone un server Cerca No te digan En Argentina En Chile Ya está O sea Es fácil Ya tienen los servers La estructura de data center Ya la tienen en Argentina La tienen en toda Latinoamérica Funciona bien Entonces No debería haber ningún problema No Lo del stick también Hay que ver el tema Bueno Argentina obviamente Cómo se adapta Con esta devaluación constante El problema económico Que tiene Argentina Con su moneda Y con su poder adquisitivo De cuánto El argentino Se puede perpetuar A pagar por mes Pero igualmente Quizás Es una mejor inversión Que pagar 100.000 pesos De una Por una consola Y después ver Cómo la llenas con juegos Al revés No compro nada Y pago mes a mes Y gasto Y uso lo que quiero Es otra manera Totalmente distinta De consumir Absolutamente A mí lo que me sorprende Es que Al último Cuando Cuando Google Recién anunció Esta idea Que al final Todos teorizamos Que iba a ser Más o menos Lo que era Lo que era Xcloud Y al final Este día resultó Que era cualquier otra cosa Que vos estabas pagando Para después comprar los juegos Para después poder jugarlos Si hay internet Que era un modelo Rarísimo Y de repente Lo que propone Xcloud Es Es bastante más parecido A lo que nosotros Nos imaginábamos O deseábamos que fuera Literalmente Mi hermano me decía Che Pará Si Esto Mi hermano No juega videojuegos Hace desde el secundario Más o menos Así que imagínate El chabón dice Si esto es así Como me lo estoy imaginando Es espectacular Yo lo que quiero es Ok Pago el servicio Este fin de semana Juego al FIFA con los pibes Y al otro fin de semana Lo dejo pagar Con Xcloud No va a poder hacer eso Con Xcloud Es más parecido a eso Sí Sí, sí Es A ver Tiene olor a futuro Eso ¿No? Cuando lo hablamos Cuando lo contamos Tiene olor a lo que el chabón Le decía en Blockbuster No Yo no voy a tener que venir Nunca más A rebobinarte el cassette Lo voy a hacer desde mi casa En el sillón Y la gente se le reía Bueno Lo mismo ahora Con esto Ahora A todo esto Hay también La vereda de enfrente La vereda de la potencia Que es la bandera Que lleva adelante NVIDIA Que lleva adelante PlayStation Con superpotencia Localizada en tu casa También tienen que pensar GeForce Now NVIDIA ya lo tiene Lo tiene Lo viene haciéndose mucho Lo probamos Existe PlayStation Todavía no Habló de esto Pero no creo Que no esté en la mente De PlayStation Algo similar Porque es así ¿O no? PlayStation Now PlayStation Now Funciona muy muy bien En PC Es otra cosa Que no No lo promocionan mucho Pero hoy Por ejemplo La única forma De jugar Red Dead Redemption 1 En PC Es jugarlo a través De PlayStation Now Y funciona perfecto El sistema Funciona muy muy bien Obviamente En los países En los que está disponible Como los servidores Son de ellos No Es imposible Es imposible accederlo Aún con una VPN Es una tortura Hacerlo funcionar Desde acá Pero El sistema Funciona Y funciona En plataformas Que uno no se esperaría Acá Fontacón Un viewer Nos dice PlayStation Now Corre en Azure Microsoft Sí Fue una noticia El año pasado ¿Se acuerdan? La alianza Entre PlayStation Y Microsoft Que toda la nube De PlayStation Iba a correr En Microsoft Y es re loco Eso Porque Son rivales En algo Es como Amigos en otro Socios en otro Pero tampoco O sea Tampoco tanto Esto es una cosa frecuente En la industria De los videojuegos Vos pensás Que por cada juego Que se vendía De Xbox 360 PlayStation Ganaba plata Porque Sony Era dueña De la tecnología Blu-ray Claro Y en las ideas Les pasa mucho Hoy compras un Motorola Que tiene Una lente Samsung O un procesador Claro Esta industria Funciona así Los formatos En el momento Que tienen dueño Que tienen patente Que tienen cosas Y bueno Sí Hay intercambio Todo esto de la rivalidad Entre las empresas Es más una cuestión De los fanáticos Que de realmente ellos Ellos están ahí Nomás para hacer negocios Y para ganar plata Hablando de hacer negocios Sí Perdón Hablando de hacer negocios Y ganar plata Hay un juego nuevo Que Ocalfo se muere Por probar Y estamos hablando Del Narco Tycoon Explícame Este juego Narco Tycoon ¿Qué es esto? El Narco Tycoon Sí Explícame esto Este juego Aparentemente Hay gente En Polonia Que decidió Que no había Un juego Que esté a la altura De el Mafia Wars El juego más impresionante De Facebook De todos los tiempos Y que Ese iba a ser Su más grande influencia No el Witcher 3 Que lo crearon En el mismo país Y todo Sino el Mafia Wars O el GTA Chinatown Wars Este va a ser un juego Que Aunque me estoy cagando De risa Le hace parecer Más a Prison Architect Y donde vos Vas a tener que Diseñar Tu laboratorio De drogas Muy a lo Breaking Bad Muy a lo Narcos Y toda esa cuestión Vas a tener que Luchar por el territorio Para vender el producto Va a tener un poco De estrategia Va a tener un poquito De acción Y Va a ser básicamente Una amalgama De un montón De ideas Que ya hemos visto Pero le pusieron Narco en el título Ya está Con eso Exactamente Listo Exactamente Este es el primer Proyecto De un estudio Independiente Polaco Que se llama Type the name Porque Tan poco Tan poca onda Le pusieron todo Que hasta el nombre De la estudio No le pusieron onda Y bueno Va a ser un juego Con una perspectiva De 2D Vamos a tener Un montón De menúes Desde donde Tocar cosas Mejorar Nuestras Nuestras instalaciones Y Desde donde Enviar a nuestros hombres A que entren en guerra Con otros hombres Y se tienen Sentinitos Y uno Con la gente Que compró el juego Bruno Explícame Esta barbaridad Por el amor de Dios ¿Cómo va a hacer esto Bruno? No No lo voy a defender Porque es indefendible Es indefendible Claramente Es un negocio Punto Vos Antes de Jugar cada partido En el modo carrera Macarrero O el demás Tenés lo que se llama NBA 2KTV Que ponen cosas Que van pasando En la NBA O eventos Y demás Donde podés ganar plata Para el juego También con respuestas Con preguntas y respuestas Ahora de repente Yo un día me puse a jugar Y veo que me aparece Una publicidad Del Oculus Así De una Que dura 15 segundos ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Dije O sea Y después que termina eso Arranca el episodio De NBA 2KTV Que van por el episodio 8 Creo Si mal no me acuerdo Que a nadie le importa La verdad que Llama la atención O sea Sí importa al principio Porque te da puntos Y objetos Para el juego Después ya cuando Tienes un nivel avanzado Donde ganás más puntos Por partido Ya no te importa más Respondes Eso es en Android Con un juego gratis Eso se llama freemium No es que pago 100 dólares El juego Y además Tengo que ver publicidades Para ganar puntos No, no Estas publicidades No te dan plata Ah, ni siquiera La publicidad no te da nada Ni siquiera Perfecto El NBA 2KTV Que es dentro de NBA Que filman Y van mostrando Las novedades de la semana Y esas cosas Eso sí Hay preguntas y respuestas Donde ganás puntos Es más que nada Es más que nada El tiempo de carga Para que tenerte entretenido A 2K le da plata Eso Tarda más o menos 30, 40 Casi un minuto De encargar Ponerle cada partido Entonces te da ese Para que te quedes Mirando la pantalla Y no estés aburrido O antes te ponían a Vegeta Haciendo flexiones de brazos Yo pregunto igual Algo más generalista ¿No? Eso El juego te lo cobran 70 dólares O 100 dólares Depende de la versión Que compres Que ya es una barbaridad Ahora ¿Cuánta plata más Hace 2K Para meter una publicidad Adentro del juego? ¿Cuál es La diferencia económica Tan grande Como para Poder torpedear Su marca de esta manera? Porque Si tenés dos dedos de frente O estudiaste marketing Una vez Fuiste a una clase El primer día Y te fuiste De la facultad Y no fuiste nunca más Ya sabés que eso Es una pelotudez Porque la gente Te va a odiar No había manera De que esto salga bien ¿Por qué hicieron esto? No La verdad que no No Si pasa pasa Que me dijeron Che Si pasa pasa Si pasa pasa A mí la verdad No me molesta Total Fájate Como Bruno Van a defenderlo Si pasa pasa Claro No se preocupe A Bruno no le molesta Así que está todo bien Claro Si pasa pasa A mí La verdad No me interesa Porque cuando pongo el partido Normalmente estoy haciendo otra cosa Hasta que arranca el partido O sea No me cambia Me parece una boludez Estás defendiendo Bruno Estás defendiendo Estás defendiendo No lo puedo creer Sí, sí Terminó pasando Indirectamente 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 No criticándolo Y diciendo A mí no me molesta Estás defendiéndolo Hay cosas Stand back and stand by Te falta decirle a 2K Ahora Solo para entender Lo primero que dije Fue que está mal O sea Claro No podés hacer eso No podés poner publicidad Entre un juego Literalmente Literalmente Yo me imagino a Bruno Diciendo Señor 2K Le puedo lamer la billetera Porque a ver Sabemos que los juegos De fútbol O de deportes Tienen product placement Porque también Por más que Acá justificando Haciéndole a gran Bruno Que tenga las publicidades Del fútbol real Le da Una sensación de realismo Al juego Si te pongo En vez de ponerte La copa libertadores Toyota Como se llamaba antes Le pongo Copa Freedom Y un sponsor inventado Le quita realismo Al juego Ahora Que me metas chivos Directamente De publicidades De transición Es una barbaridad Es como Es como La publicidad Antes de ver un video En Youtube Claro Es eso Y la verdad que La verdad La verdad La verdad Está bueno Y se financia Con la publicidad Acá me están Codiendo 70 dólares Un juego Y me estás Prendiendo publicidad Igual Sí Yo quiero creer Yo quiero creer Que en la mente brillante De Michael 2K Marketing Guy No era de Sacar una versión De 80 dólares Sin ads Después Tipo No Comprate el 2K Pass Que viene sin publicidades No No Parece Tiene olor a eso Esto O sea No entiendo Es una locura Para mí es una locura Está bien Hay un tiempo muerto En los juegos En el tiempo de carga Hay un tiempo muerto Que lo sabemos todos Pero los juegos Se aprovechan para ponerte Tips Hints Y cositas Que tengan que ver Con el juego Y también A ver 2K TV También tenía publicidad propia De 2K TV Que es con lo que se financia Ese micro Evento Antes de cada partido Ahora lo que hicieron Es poner directamente Una publicidad A pleno Para otra cosa O sea No pertenece ni a 2K TV O sea Es publicidad Y después arranca 2K TV Entonces Fue como Medio chocante Igual dijeron que lo van a sacar Pidieron perdón Que lo van a poner en cubierto Pidieron perdón Y que lo van a sacar Qué buena gente Me imagino que Facebook También está puteando ¿Cómo, cómo? Me imagino que Facebook También está puteando Porque si vos Estuviste pagando Para que te promocionen Y durante un fin de semana En Twitter Lo único que viste Era gente furiosa Con Oculus Con Facebook Que ya estaba furiosa Con Facebook Porque Oculus Obliga a tener Una cuenta de Facebook Además Esta semana Anunciaron Que si vos borrás Tu cuenta de Facebook Vas a perder todo lo que compraste En Oculus Ah, genial No es un producto Muy popular En estos días El Oculus Justamente Juntarlo con Un odio a NBA Me parece que ha sido Profundamente negativo Para Facebook Así que no creo Que haya sido tu K El que se ha decidido Que nos sale En los creadores De contenido de NBA Porque Vos ponete a pensar Que el creador de contenido O sea Prácticamente está haciendo Publicidad de algo Que no está cobrando Es todo lo que hablábamos De los copyrights Y demás Pero la inversa Sí Bueno En realidad Estamos dando ahí La razón Al muchacho Que trabaja para Stadia ¿Se acuerdan? Lo hablamos en la semana Hubo un productor Que en su bio Aclara que él Trabaja para Stadia Trabaja por un estudio Que hace Laburos para Stadia Y él salió A decir públicamente Que cree que Los streamers Deberían pagarle A los creadores De los videojuegos Para poder streamear Sus juegos Se arma un quilombo Cronopian Salió con un arma A la calle Fue todo tremendo Un momento tremendo Y se armó mucha polémica Sobre eso Porque el tipo dice Asegura Que él cree Que los streamers Usan los derechos De los videojuegos Y lucran Con la creación Artística De otro Que es el que hace El videojuego ¿Qué opinan de esto? Cortito Antes de irnos a la tanda Coincido Coincido Dice Fer No ¿Cómo coincido? Este es el muchacho Voy a mostrar los tweets Estás haciendo Un juego Que es historia pura ¿No? Que es como Una película interactiva Y que te la pongan ahí El pido que no se lo compró Te vea todo ¿Cómo lo jugás? Y vea toda tu historia Y si viste como una historia Una película interactiva Y no está bien El problema es tu juego No es el concepto del streaming Y Pongamos películas entonces Pongamos películas Y el problema es Tu película No el streaming Pongamos películas en Twitter Un let's play De una película Que no tiene diálogo Es No tiene sentido Es ver la película Un let's play De un juego Tiene sentido Si vos ves un let's play De The Last of Us 2 Tenés 10 horas de cutscenes Pero tenés 15 horas de gameplay Que es un gameplay real Que es una experiencia De otra persona Que está teniendo Es una experiencia interactiva De cómo una persona Interactúa con otra cosa Una película Nadie interactúa Con la película Más que con los ojos Y mirándola Bueno Si estoy enfocándome Me asustándome En una película de terror Estoy interactuando Yo me enfoco Eso se hace Pero otra cosa Y además Una cuestión Que no están teniendo Que no están teniendo en cuenta Es que en el momento Que se ve a un streamer Hablando sobre un juego A lo que estás viendo No es realmente el juego O estás viendo el streamer La gente en general Sigue al streamer en particular Se suscriben a sus canales Y lo siguen No importa Qué juego juegue Porque Nos gustan las personalidades Por ejemplo Por eso son tan grandes Los streamers Como no sé Ponerle un ninja Ninja puede jugar Lo que quiera Que la gente va a ir A ver a ninja Los nombres mismos Son marcas Entonces lo que está explotando El videojuego Es solamente algo Que te está promocionando Gratis Ninja Para hacer el trabajo De él Que es entretener a la gente Es un tipo Que está trabajando Y vos le querés meter Cobrar guita encima Por publicitarte el juego gratis Es una locura Y no solo eso Porque hay juegos Es un juego como Fortnite Que por ahí Cada experiencia Es completamente distinta Pero juegos como Qué sé yo Ponerle Square Habló De lo bien que le fue Lo mucho que lograron vender Life is Strange Después del gameplay Que hizo Rubius Rubius es un gameplay Que tiene un millón Dos millones Tres millones De visualizaciones Cada video Y realmente le fue muy bien Estos días No sé si se dieron cuenta En Twitter Que estaba haciendo Tendencia Beyond Two Souls Hace dos semanas Era Detroit Eso es porque Hay un streamer Que está jugando Estos juegos narrativos Y le suma muchísimo La experiencia Siempre hay una parte Obviamente Si hay un terreno Más gris Entre estos streamers Que por ahí No te muestran Absolutamente nada Pero también También Las empresas Son las que deciden Si permitirlo o no Ah Nintendo No lo permite Digo que tienen el poder De permitirlo o no Nada más Eso es que tienen el poder El poder Es que no lo ejercen Es otra cosa Deciden no ejercerlo A las empresas Porque es Es antico Antifático 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 Porque es antiético Inclusive Si vos le vas a pagar Una estrella para jugar Que no dejes jugar a otro Y salvo que vos quieras Que este juego sea secreto Y que sea una experiencia Solamente No fue un streamer Que tiene Hay un streamer Que la verdad Que tiene una reputación Horrible ¿Entendés? Horrible Pero que lo Nefasto ¿Entendés? Y la gente lo sigue un montón Porque hay gente tóxica En todo el mundo Y además yo no quiero Que estés jugando a mi juego Y que Uy qué buen juego Coincido en todo lo que piensa Ese juego Y yo estoy opuesto De la verdad Enfrente de todo lo que piensa Esa persona Pero podés ponerle Podés ponerle un strike Tranquilamente Legalmente lo podés hacer Eso digo Legalmente está bueno Que el juego pueda decidir Hablamos de Last of Us Y nos pusieron un strike En YouTube Solamente por hablar De una noticia Sobre un hackeo O sea Tuvimos que hablar A Estados Unidos 250 mails Para que se den cuenta Que se habían equivocado Bueno No sabemos cómo es eso Es igual un stream Muy grande ¿No? Acá mirá Az nos dice una cosa Con los derechos De reproducción Lo que pasa es que Cuando un actor o una actriz Cede sus derechos A una película O un juego Los derechos pasan a ser Del dueño del juego Y no de la voz Por más que a vos Te reproduzcan Los derechos van a ir A Square Enix Por ejemplo De tu voz Dentro del juego Ahora Se debería pagar Por reproducción Como paga Spotify En el caso de la música Por ejemplo No El contrato estipula eso Y los contratos En general Los contratos de voice acting No hay ninguno Que te dé royalties Por las ventas Por las ventas del juego Tampoco Pero no digo solo Por lo exacto Digo que Twitch pague royalties A los juegos Por ejemplo Bueno Pero eso directamente Se lo ponen los streamers Twitch No creo que se lo regalen La publicidad está para eso También Bueno Pongamos más publicidad En la música funciona así En la música hoy Todo lo que se mueve en la música Se reproduce Y lo escucha Quien se te cante el pite Y sean millones de personas O dos personas Por esas dos personas Te van a pagar un centavo Bueno Pasa En los juegos todavía no Puede ser también En los juegos todavía no Pero bueno Quien está generando el contenido Es la pregunta Si el contenido es el juego O si el contenido es el stream Me parece que Para mí Ese es el punto Y de ahí Para el que decide ahí Obviamente hay una serie de grises Pero el que decide ahí Siempre es el estudio En el caso de Nintendo Nintendo dice El contenido es el juego El contenido No me jodas Es que si vos Vos podés streamear lo que quieras Pero Tenés que pagarme No podés monetizarlo Y lo voy a monetizar yo Tu video de Super Luigi World Va Que tiene 150 millones de visualizaciones Todo eso va a Nintendo Y es una decisión Es una decisión Obviamente es una decisión antipática Pero Una cosa es una decisión antipática Como esta Y otra cosa es Decir que Es específicamente De las empresas Y otra cosa es decir Que deberían pagarles O sea Deberían pagarles a las empresas Por la reproducción de los juegos Cuando Ya hay un problema real En la forma en la que Estas empresas Le pagan a los streamers Porque lo que hoy Le pagan a los streamers Lo que hoy pagan en Twitch Lo que hoy pagan en YouTube No tiene No tiene relación Con el valor de mercado De ninguna de estas dos empresas Ni con el ingreso de publicidad De estas dos empresas Hablamos de Spotify Por ejemplo Spotify Es otro gran problema Con las empresas Con las empresas Con los estudios Con los sessions musicales Que Te hablan de La ridiculez Que les paga Cuando todo el mundo sabe Porque es una empresa pública Todo el mundo sabe Cuánto es la plata Que le entra A Spotify Por Por suscripciones Entonces Esa desigualdad Me parece que Poner en el medio A las empresas Que justamente Son las que más se benefician Del streaming Me parece que es Me parece que es Me parece que no tiene sentido Me parece que Obviamente Legalmente Tienen todo el derecho De hacerlo Y genial Que lo hagan Pero Me parece que va a ser negativo Y pegarse un tiro En la pierna Que sale larga Pero Sin ninguna duda Pero otra cosa Es no debatir el gris Una cosa es decir Che Hay un gris Hay un gris seguro Que no debatir eso Y hacernos los ciegos Con el gris ese Igual es un hombre Bastante clarito Que una empresa Que te vende 70 dólares un juego Se le ocurra Poner publicidades Adentro del juego Sería una cosa muy loca Claro ¿Qué clase De persona Defendería eso? Claramente ¿A quién no le molestaría? Yo quiero saber Claro A ver A nadie le podría llegar A decir Que no le molesta Ponele ¿No? Nadie Nadie humano Nadie con sentimientos De persona No te molesta Está mal Pero no te molesta No, no, no Si está mal Hay que molestar Punto No, no No me gustan los tibios No me gustan los tibios Pará 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 ¿Está mal? Sí ¿Te cambia la vida? No Sí Ahí no usa las injusticias Ver una injusticia Yo no quería saber Cuánto costaba el Oculus Por ejemplo Y ahora lo tengo que saber No dice cuánto cuenta el Oculus Crowdfunding Crowdfunding de libros de filosofía Está mal Está mal Necesitamos traer libros de filosofía A este programa Y que los leamos todos en vivo Y que le expliquemos a Bruno Por qué está mal Muy bien Bueno, igual si damos muy fino Hoy también Che, estamos seguros Que en Sony Cuando fabrica una Playstation No está siendo Mano de obra esclava O tenemos toda la cadena Valor chequeada Porque No me lo digas No me lo digas Por las dudas No me lo digas En definitiva Hay cosas que uno no quiere ver Hay cosas que uno no quiere ver Señores Vamos a ir a una microtanda En el bloque que viene Vamos a hablar de cine y series Tenemos un debate muy fuerte Después tenemos más videojuegos Tenemos eSports Tenemos tecnología No se vayan Hay mucho más Cultura ahí ¿Qué onda tiene esa música? Es re Toda así, ¿no? Tengo menos de rapero yo Que de, qué sé yo De pastelero Te digo como trapero Te digo como trapero Le voy a hacer el tatuaje acá en el ojo ¿Qué onda tiene el nombre de trapero? A gusto T23 T23 Viste que son nombres de patentes Los de los traperos Sumando amigos Siempre ver uno sumando amigos En su causa Está bueno A favor de la gorra Y en contra de los traperos De patentes No hay buen sitio No hay nombre de patentes Pero tiene nombre de patentes ¿Qué crees acá? Son siempre tres letras Un par de números Una patente el nombre Señores Acá dice Che Me metieron publicidad En el Cultura X Si pagara Me sentiría ofendido Me encantaría Si querés pagar Agradecidos nosotros Cuando quieras No voy a ninguno Porque te lo vamos a hacer A la casa El programa Te lo vamos a hacer A tu casa Todos Y me pongo pantalones largos Para que miran En el bloque este Vamos a hablar de cine y series Incluido algo que Ha cambiado el mundo Ha generado una grieta Que no existía En nosotros Estamos hablando de un ser Para unos Un ser de luz Para otros Una persona Que solamente Tiene veneno Para compartir Estamos hablando Nada más y nada menos Que del señor Zack Snyder Y con una nueva decisión Que además de tener 90 millones de dólares Para volver a refilmar Ahora su serie televisiva Su mini serie televisiva Llamada Justice League Decide ir contra algo Que para los que son Team Snyder Como Fernando Que ya no está ni en cámara El programa se convirtió En un zoológico lentamente No se puede ver Sí, sí Abrió la puerta Ahora Bruno saca una jirafa No sé Bueno No, tengo un perrito acá al lado Perfecto Bueno, Snyder ¿Qué hizo? Con un oco Un opuesto Sí Snyder ¿Qué hizo? Dijo ¿Cuál es la manera De la cual sería Lo más difícil De defenderme del mundo? Cosa que solo El más fundamentalista Que le falten los dos ojos Y no escuche Sea el que me defienda En este caso Sí Llamó por teléfono Y dijo Hola Jared Leto Che, ¿no querés sumarte Con Joker Y filmar escenas Para Justice League? Y aquí La noticia es que Jared Leto Va a filmar Escenas nuevas No son reshoots Son nuevas Porque no estaba En la versión original Y el Joker De Jared Leto Ese que hacía Ah 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 Bueno, era una risa Ese va a estar En Justice League No entiendo Dónde va a ir Ese Joker En este Justice League Fernando, explícame Por favor Vos, Fernando Explícame Yo te lo explico Yo te explico Esta noticia A vos a gusto ¿Te da más ganas De verla o no? ¿Te da más ganas De verla o no? Porque te va a cambiar La historia Y te ponen un villano Nuevo Y decís Che Es como Está tan feo todo Que agregamos Más cosas feas Y más ganas De verla te da ¿Vos decís? La vas a chocar Lo checamos bien Sí Y das todo Aparte, si querían agregar Un Joker ¿Qué otra opción tenían? Ninguno Porque el único Joker Es el universo No era necesario O sea Hasta no deber Es un juego No es necesario Mirá si La rompe toda ¿Podrías buscar Un Joker nuevo? ¿Por qué no? Sí O podrías O podrías No meter al Joker Podés meter Al ¿Cómo que se llama? Al acertijo A la gente que no le gusta Y que ya odia Snyder Cut Le va a molestar todo Pero ya Estilí tiene a Darkse Estamos hablando De dioses Peleando contra dioses Y el Joker El Joker este de Leto Es un gangsta Es un tipo Que tiene un baliche Y que no deja de pasar a alguien No va a aparecer 20 segundos Me parece Me parece que hay una decisión Perdón por spoilearle Justice League A los que no la vieron Que no sé Realmente No sé por qué Todas las que se están perdiendo Al final de la Justice League De la versión cinematográfica Hay una escena Donde el extrector Está armando Empezando a armar Su liga de la injusticia Que va a tener Su primer recluta Es Deathstroke John Manganiello Que va a ser parte De esta serie Se le cortó el pelo Y todo Porque no solamente Se suma el Joker También se suma Deathstroke Entonces Está claro Que va a volver Esta idea De la liga de la injusticia Y quizás va a tener Quizás va a entrar Antes en la historia Que el punto Que el momento Post créditos En el que estaba En el guión original En la idea original No estaba Siempre fue Siempre estuvo planteado Como un momento De post créditos El momento este En que el ex Luthor Ya libre Ya escapaba de la cárcel Hace su Hace su Su primer Recluta Su primer Villano Entonces Si va a haber Más villanos Ahí tiene sentido No sé si tiene Mucho atractivo Porque pasa lo mismo Si le va bien Si le va bien Vuelve a Jerry Leto Vuelve a Snyder Vuelve a todo Chicos yo tengo una teoría Que quiero que quede grabada Hoy Ustedes se acuerdan Que la película Iba a ser Una película de 3 horas Que se iba a dar En HBO Después dijeron Bueno Hagámosla Separémosla En 4 episodios De una hora Bueno Acá hay 90 Mirá Uy Se le cayó a este 90 millones de dólares Bueno Se lo lleva a Snyder Yo creo que esto No va a quedar No va a quedar En 4 episodios De una hora Chicos Va a haber más Va a haber Me parece que empieza Un Snyder versus Paralelos Y eso les va a funcionar Por eso están Están sumando Estos personajes Como el Joker Y están sumando Personajes que no habían Llegado a aparecer Como Deathstroke Y quizás Le están dando Una participación Más importante A Cyborg Que era un personaje Que había quedado Muy al costado Entonces Demasiado Aparte chicos Piensen que No va a haber manera De en 4 horas Meter todas estas ideas Y para mí Zack Snyder Es una mente Tan siniestra Como brillante Como quieran Que va a abrir Un montón de puertas Que no va a cerrar En estas 4 horas Y va a generar Una ansiedad En el mundo Del fanatismo de DC Que la gente Va a solicitar Más episodios Y ahí vamos a tener A Deathstroke A Joker Al Batman de Affleck A Pinguito Que venga que sea Pero para mí Aparte que 90 palos chicos Alcanza para filmar Más tiempo Es mucho dinero Y tranquilamente Se pueden hacer Dos episodios Más Alcanza para filmar Alcanza para filmar No estándar cine Alcanza para filmar Si yo ponele Una película Una película De segunda De superhéroes Tipo Shazam Shazam Pues son 90 palos Por eso te digo Tranquilamente Se puede hacer Uno o dos episodios más Se pueden hacer Se pueden hacer Escenas adicionales Pero la inversión Está en lo que vos decís En hacer un Snyder Verso Que después sigue Con la serie De Cyborg Con la serie De Deathstroke Con la serie De La Liga de la Injusticia Con lo que sea No jodamos El Deto Es un actor brillante Es muy buen actor ¿Vos decís que no? Es brillante Nunca hay que ponerse En el lugar de ese pibe No hay una realidad Con la que uno pueda Relacionarse mentalmente Con Jared Leto Que es un rockstar Actor ocasional Muy bueno Muy buen actor No tan buen rockstar 50 años Y después estuviera 24 Sí, sí, no se puede creer Bueno, pero Y también Quiere su oportunidad El tipo está como loco Que quiere su oportunidad Quiere demostrar Que es mejor que Joaquin Phoenix Obviamente no Pero Él lo quiere demostrar ¿Lo va a poder demostrar Con estos 7 minutos 3 minutos En pantalla que va a tener? No Y va a pasar lo mismo Bueno, volver a decir Que es un Joker exagerado ¿Alguien le gustó De ustedes este Joker? Perdón Perdón por asumir No, más vale que no Yo creo que El chabón A Bruno no le molestó A mí me da cringe Que El chabón No haya tenido Nadie Dentro de su círculo interno Que le diga Amigo, date cuenta ¿Entendés? Amigo, maravilla Para mí el problema está Amigo, date cuenta En que quedó muy Muy ambiguo este Joker Que no sabe si es un Joker O es el famoso Robin Que Batman cuando lo captura Que el Joker lo caga trompada Que pasa todo eso Entonces Quedó como en la nada Quedó así Que duró muy poco Muy mal dirigida esa película Esclayate un poco más Aparte la película Para mí está muy mal hecha Muy mal diseñada Muy mal cortada De pegada Un Control C Control B horrible Pero No me parece mal Que le den otra oportunidad Más en este Snyderverse Porque ya no es un Snyder Cut Porque si ya agrega 90 palos Y agrega nuevas escenas Ya no es más un Snyder Cut De una película Porque pasa de Dos horas y media A tres A seis horas mínimo Entonces Ahora se va a llamar Zack Snyder's Justice League Ese es el número Tremendo O sea es otra cosa No es un Cut Es otra cosa Por eso chicos Yo les digo Para mí esto no es el fin No es De ver la versión de Snyder Sino es algo nuevo Que inentendiblemente Y a la vez es brillante Ver cómo pasó esto Porque algo que Consideramos un fracaso Económicamente No perdió plata Como decíamos Pero como decía Okel siempre Con estos nombres Tenés que triplicar La guita Si no No tiene sentido No, sí Sí perdió plata Pero quedó en el borde O sea quedó hecho Técnicamente Con marketing Machandise Y toda la boludez Y acá tenés que ganar Cuatro veces lo que tenés ¿O no? Bueno tenés que decir Sí, obviamente Las películas se hacen Para ganar plata No para recuperarla Y se quedan en tablas No, seguro La inversión está Y también hay otro lado Que son los números De Warner Y los números de HBO Max Esta semana La semana pasada En estos días Se vieron un poquito Los números de suscripciones De HBO Max Y son muy bajos Son muy bajos Con las activaciones Hay unas Hay gente La gente que tiene gratis HBO Max Es una locura La gente que lo tiene gratis El 40% No la activó todavía La gente lo tiene gratis Porque ya tenía HBO Go Porque ya tiene el servicio En el cable Y ni siquiera activaron El servicio de streaming Ese es el El número preocupante Son 12 millones De suscriptores Que más o menos Es lo que se imaginan Que puede llegar a ver Pero La adopción del servicio Es muy muy baja Y no se pudo grabar Nada de lo nuevo Todo lo que se estaba Armando Desde el especial de Friends Desde las series Que estaban anunciadas La serie de Dune Un montón de cosas fuertes Que estaban anunciadas Tokyo Vice Todas las series Que estaban pensadas Para HBO Max No se pudieron hacer Y las que si salieron No están generando Mucho interés La serie de Anna Kendrick Club Live No le fue muy bien Esta semana Estrenaron el trailer De la de Kaylee Cuoco Que es un thriller Y realmente no se entiende Para qué público es En este momento Que están decidiendo Bajar DC Universe El servicio de streaming DC Universe Quitarle todo Lo que son series originales Sumar las HBO Max Y decir Bueno vamos a agarrar Este público de nicho Porque sabemos Que es un público Que adopta Y que evangeliza Es un público Que no solamente Va a ver Snyder Cut Sino que va a militar El Snyder Cut Pero ¿Cuántos son? Esa es la pregunta Son una buena cantidad Lo que pasa es que Lo que uno percibe Lo que uno percibe Por conocer Cómo funcionan estas cosas Es que es una pequeña cantidad Que no se expande Y que todo lo contrario A mí El Snyder No me jode Particularmente Soy como Bruno Con los Oculus No me molesta Pero Pero si me molesta Mucho los fans de Snyder Que creen Que está haciendo Arte y poesía A este chabón Entonces Esos chabones Que son súper tóxicos Súper agresivos Hacen que me den Menos ganas de verlo Me dan ganas de verla Tengo ganas de verla Yo no soy violento Dice Fernando Y rompe así la pantalla ¿Qué te pasa? Salud Tengo ganas de verla A mí me da ganas de verla ¿Querés que confiese? Ahora tengo una gana De verlo tremendo Tremendo Para mí está generando Que quieren Que todos estemos Saliendo de esto Que todo el día Que salga Pongamos HBO Max Y ver cuánta gente Se queda Nadie se queda Después de verlo Ese es el tema De HBO Mirá lo que le pasó Con Game of Thrones Tenías HBO No entiendo Corporativamente Las decisiones que toma Tenías Game of Thrones Decidiste hacer Seis episodios finales Donde la gente Se te fue Toda Toda se te fue después No puedo comprender Tenías A ver ¿Alguien le jodería A los fanáticos De Game of Thrones Le jodía que tenga Diez episodios En vez de seis En la última temporada? No, no Para nada Es más HBO justamente pidió Que se hagan más episodios Que se alargue Que hagan más temporadas Si hace falta Y los muchachos estos Que se querían ir Concretamente tenían la idea De che Nos vamos a ir Para hacer Star Wars Meter la patada en el culo Y pon a otro Porque Game of Thrones Es de HBO No es de esos tíbe Exactamente Pero se ve que Para el momento Lograron un muy buen contrato En el cual nadie Se esperaba que Game of Thrones Pudiera éxito Y tuviera éxito Y un montón de cláusulas Que pusieron al principio Quedaron y le terminaron Sirviendo a esos tipos Entonces digamos No lo podían ir No lo podían echar Pero estos tipos Tampoco tenían ganas de irse Creían que Solamente O sea Tenían una idea equivocada De la serie Que creían que la serie Que la gente Iba a mirar la serie Por una cosa Distinta A lo que realmente la miraban La gente la miraba Por digamos La política Por la parte épica Y qué sé yo Y ellos creían que La miraban Porque era la serie Donde se moría gente No, no Yo no entiendo Lo que pasó ahí La verdad Lo que realmente no entiendo Es cómo lograron Cómo esperaron Tanto tiempo Que se enfríe Game of Thrones Todavía no están Ni en preproducción Todavía no están Ni en casteados El piloto de la nueva serie Hicieron un piloto De una serie Que dentro La gente que lo vio Dice que era competente El piloto de la Long Night Que supuestamente Se iba a estrenar Este año Y ahora Con la que están haciendo De los Targaryen No se va a estrenar Hasta 2022 Y si hoy No quiero ver una serie Si hoy no me llama la atención Ver una serie de los Targaryen Porque ya me acuerdo de Daenerys Y no quiero saber nada de eso Dentro de dos años Va a ser como si me dijeran Sale la secuela de Lost Voy a decir Genial Genial Que te vaya muy bien Totalmente Totalmente Es muy extraño Muy extraño Y ni hablar Otras políticas Ya regionalizándolo Y hablando de Sudamérica El servicio que tenía HBO Es un desastre Entiendo que es una plataforma Que compraron Que no tiene nada que ver Con la de Norteamérica Pero no Pero es tu nombre Pero es tu nombre Y he puesto una cosa Que no Chicos Yo pago HBO Pago HBO Pero no me deja verlo HBO No anda No anda nunca Siempre hay un problema Se cae O se cree Que cuando me loguee dos veces Loguee a dos equipos Entonces me cuenta doble El teléfono Y doble el Smart TV No me deja usarlo Loco No te deja hacer una versión bien No te deja lo visto Funciona mal Funciona mal por todos lados Estás viendo la serie Se te van los subtítulos A la mitad de la serie Sí Sí Terrible A ver No podés pretender competir La Netflix Con una inversión De marketing Perdón De infraestructura Que No sé De una empresa chica ¿Entendés? No tiene sentido De buena No lo hagas Parece que no lo hagas Es que cualquiera La aplicación de HBO Now Que es muy superior A la aplicación vieja De HBO Go Que tenemos nosotros Es una diferencia gigante Existe una aplicación La tiene HBO Pero acá La empresa que la está usando Que es Turner Decide no usarla Y Turner Va a encargarse de HBO Max Acá también HBO Max No es que viene No es que desembarca Warner Con un equipo propio Sino que lo van a hacer La misma gente de Turner Que maneja TNT Que maneja Que manejó También que hundió El excelente servicio De Cloud De Cloud Gaming Que tenía en Cloud Que la tecnología Era brillante Andaba como los dioses Y no le pusieron Un juego nuevo En tres años Que tuvo la venta Entonces Hay Me parece que hay Un problema Ahí con Turner Que no se va a solucionar Y yo les quiero mostrar Hablando algo Algo que sí funciona Algo que sí Todos amamos Y ninguno de ustedes Se anima a admitir Todos vamos a llorar Porque Rápido y Furioso Termina Con el episodio 11 Toretto Nos deja Como Paul Walker Y se va Apenas Termina Sí Se va Rápido y Furioso Lamentablemente La película 11 Fernando La película 11 Es la última Es la última Así lo comunicaron Que va a ser la última Esto no abarca spin-off Así que No es que Nos vamos a abrir Rápido y Furioso Sino vamos a tener spin-off Por todos lados Seguro Pero bueno Es una decisión extraña En el sentido Que es una de las sagas Más recaudadoras De la historia del cine Que le pongan un final Parecía que iba a durar Para siempre Rápido y Furioso Para mí es porque A Toretto no le entran Los billetes en la casa Ya entonces No quiere más Se quiere retirar Puede ser También te deben Inchar las bolas Hacer el mismo personaje Toda tu vida Y que por la calle Te digan ¡Eh Toretto! No, soy Vin Diesel No sé Es como va Cambiés a Toretto Por otro pelado Sí No faltan pelados En Hollywood Es verdad Bueno, ya pusieron A Jason Statham Así que Sí, aparte Sigue subiendo Estrellas O sea, a Estrellas Le sobran a la saga En este momento Que pueden reemplazarlo Pero bueno Decidió llegar a la 11 No nos olvidemos De donde salió La Mujer Maravilla Es verdad Gal Gadot Salió de Rápido y Furioso 4 Exactamente Pero Sí Va a terminar 2021 se estrena La Soy o que sigue Y después Una más Y terminamos Lamentablemente Igual para mí Va a haber 100 spin-offs Funcionó bastante bien El último spin-offs Que hicieron La verdad que Creo que recorrió Cerca de 750 millones De dólares Así que Va a seguir haciendo spin-offs Igual pones a la roca Johnson Una verdulería Y también recabas 250 millones de dólares Ha tenido sus fracasos Ha tenido sus fracasos ¿Cuál? Usted no puede hablar así De la roca Johnson Terremoto Terremoto fue un fracaso Peliculón Peliculón Eso es arte No, terremoto Sí, terremoto fue un éxito Rascacielos fue un fracaso Claro, rascacielos Es dulce ¿Vos están diciendo Que la película Donde la roca Johnson No tiene una pierna E igualmente salta De una grúa A un rascacielos Es un fracaso Usted no puede decir Lo que dice No digo que sea Un fracaso creativo Obviamente Jamás diría No, no, no Es una obra maestra Incomprendida Incomprendida Es el death running De los cines Igual ¿Les pasa eso? Que ven a la roca Johnson En pantalla Y dicen Eh, lo veo igual No me molesta No, la verdad es que no Sí, boludo No, a mí me encanta Ese chabón Ese chabón es divertido No sé qué tiene Tiene carisma Igual Te cae bien Te cae bien Pero no No me alcanza No esperas mucho Es como ver a Adam Sandler A él lo que vas a ver Digamos No me alcanza solamente Con el actor Para decidirme Por una franquicia Que tipo Quiero ver esto No, no No la vi No me interesó En lo más mínimo Y eso que está Jack Black No, no la vi La dos es mejor Es para chicos Shumanji Sí, es decir Rampage es muy buena Rampage es Sí, bueno Pero no me arruines No, no me arruines Las cosas clásicas De mi época O sea, tipo No me saques Un Shumanji No No, no Pero eso Eso es un tema Porque Se le fue mejor Al remake Pero tú No te pensás Que para la roca Johnson Todo no hay guitar Dale No, no No, no No hay ser todo guita Yo creo que Ya está No, él está apuntando Otra cosa ya Él tiene sus ojitos Apuntados en el sillón presidencial Hace rato Es más, el otro día Hizo un Twitch live No, un Instagram live Con Kamala Harris Haciendo su apoyo Al partido demócrata Ya está preparando todo Para De golpe la roca President Y bueno Y te quiero ver Negociando Republicano va a ser ¿Republicano? ¿Y por qué ahora Banca Kamala? Él es republicano Él es republicano Siempre ha sido Como el republicano light Pero Con Trump Se fue para el otro lado Como Schwarzenegger Él sigue la misma línea exacta De Schwarzenegger Schwarzenegger Pro casamiento gay Pero es conservador En todo lo demás En todo lo fiscal En toda esta cuestión Es una figura Son figuras muy Eran figuras muy populares De los republicanos antes Ahora No tanto Ahora Esa ideología puede ganar En el momento En el momento que estuvo Reagan Y ese es el modelo Cuando Biden se muera En medio del mandato Porque Acuérdense Está muy grande ese señor Bueno No importa No le vamos Están los dos muy grandes Están los dos muy grandes No sé si ninguno de los dos Llega al final de un mandato Hablando de esto Porque está todo Vionado en Cultura de I Que ustedes no se dan cuenta Pero hay un guión Todo esto vamos hablando De los republicanos Y como los republicanos Están en un momento De elecciones en Estados Unidos Faltan 10 días Para las elecciones En los Estados Unidos Y se estrenó En el medio La nueva película De Amazon Prime Video Borat Subsequent Film Primero es brillante Sasha Baron Cohen No hay con qué darle O sea No lo amo Lo amo Es amor puro Pero en la película Hay algo que pasó Que ya se spoileó En todos lados Que es que En una de las escenas No vamos a decir En qué momento De la película Es para no cagarle Nada a nadie La que hace De hija de Borat Entrevista a Rudy Giuliani Que es el abogado Del presidente De Estados Unidos Trump Y además es un asesor Muy fuerte políticamente Dentro de la campaña De Trump Cuando lo entrevista Claro Además fue el intendente De Nueva York En el 11 de septiembre En el 11 de septiembre Así que digamos Fue una figura Cuanto menos Hiper prominente Especialmente Para los que tenemos Un poco más De Boomer Que de Sumer Sí, sí Igual ahora Es una figura Que representa Al lado más oscuro De los republicanos Es como medio Heavy el chabón Bueno Borat Consigue una entrevista Con cámaras ocultas El muchacho este Rudy Giuliani Un tipo muy grande Debe tener casi 80 años Seguro Entra a la reunión Con esta periodista Quedan los dos solos Termina la entrevista Y ella lo invita A pasar a la habitación Entran a un lugar Donde hay Solo una cama No hay nada más Ella Le empieza A sacar el micrófono Le empieza A sacar la camisa Con el micrófono Se lo saca Desde abajo El señor Se acuesta En la cama Se mete la mano En la entrepierna Y en ese momento Entra Borat Corriendo Y le grita Tiene 15 años Tiene 15 años Es muy vieja Para vos A ver Esto es Tremendo Cuando lo ves En la película ¿No te pasó Fer? Que te sentís mal Te da una sensación De No sé si es vergüenza No, pero ya la entrevista Ya la sentía Le hacía como Palmaíras Todo el tiempo Ay, como la tupo Le tocaba Está mal en todo sentido Salí de ahí Maravilla Es tremendo Lo que pasa Y lo que va a pasar Es que no va a haber Ninguna repercusión De esto Está todo bien Porque se ve que debe estar bien Acostarse con una Que te entrevista No se lo entiende Es una locura Una locura Lo que sí La película ya está disponible Para verla En Amazon Prime Video Es Borat Obviamente Tiene sus Bajones En la parte guionada Es la que no funciona Pero en la parte De cámaras ocultas Son tan increíbles Que hace que valga Toda la película Hay un montón De situaciones En una que Se queda No entiendo Cómo fue Todavía estoy buscando Las explicaciones De que se queda Con gente De QAnon Que le van explicando Todas las teorías De QAnon Y van a una manifestación Y van a una manifestación Donde hay gente Que hace el símbolo En la seña nazi En el medio Cuando canta es tremendo O cuando va Que le decían A ser mujercita A las chicas El chabón inventa Una canción Y la gente Baila en Corea Veanla Si no te gustó Bruno El dictador Y Borat No la veas Exactamente No, más vale Igual Una cosa Que hizo Esta película Por nuestra cultura Es enseñarnos Que el gentilicio De Kazajistán Es kazajo Kazajo Mirá vos En serio Una cosa increíble Lo tuve que buscar En el diccionario Porque yo quería poner Kazajistaní No Es kazajo ¿Kazajo? Yo hubiese ido Por kazaco Sí No, claro Podría haber sido Pero lo busqué En el diccionario Y todo Y yo quería poner Yo quería poner Kazajistaní Por pakistaní Pero no Es kazajo Otra cosa Para entender la película Hay que entenderla Con el humor Que tiene Sasha Baron Cohen Cuando habla de La discriminación racial La discriminación De religiones Él es judío Y habla de que Los judíos son el demonio En un momento Va a una sinagoga Y entra A decir Le van a aprender Cosas así Que son muy graciosas Con un humor especial Tenés que estar preparado Para reírte De ciertas cosas Que en otros ambientes Te daría quizás Bronca Sí Ven a solos Con la guardia Y disfrutala Exactamente Exactamente Bueno, para cerrar Cine y series Fernando Hay algo En realidad que no es cine y series Es un juego ¿Qué es esto de Star Wars nuevo, Fer? Un papelón Esto ¿Por qué? Bueno, Star Wars Y porque ¿Viste el tráiler? Sí Lo estamos viendo todos Star Wars ha sacado Un nuevo juego VR Que se llama Star Wars From the Galaxy Edge Que es un juego Que no se entiende muy bien Que vas a hacer Un reparador De bots Que de repente Tiene un sabre láser Que va a seguir a Yoda Y vas a poder jugar A tirar dardos A armar bots Y a recorrer un poco La ciudad Es una experiencia VR Barata De 29 dólares De los juegos AAA Pero la verdad Que yo viéndolo No me aporta mucho Universo Star Wars No es una experiencia Inversiva Como disfruté Vader's Immortal Es otra experiencia VR Mucho más completa Muy buena En episodios Que lo que se puede apreciar Esto Esto no sé Me parece que Como está cerrado Está abierto el mito No como se puede ir a Disney Por la pandemia Saquemos una experiencia VR Y nada Pero no veo que aporte mucho La saga Me parece bastante infantil Si bien estamos Yo estuve bastante infantil Pero nada Aquí te pongo un porco Volando Tirar dardos Y guardar un poco de batu No, no, no No siento que sea algo Pero no termina de ser un juego esto Es una experiencia Por eso Es una experiencia Bueno, pero Vader's Immortal Es una experiencia juego Porque es un trasfondo Una historia Que te explica Por qué Quién sos A dónde tenés que ir Etcétera Esto Con lo que vi Después lo voy a probar Obviamente Estoy haciendo todas estas barbaridades Y voy a ser el primero a jugarlo Pero No, no No siento que haya un gran aporte A la historia O que sea muy inmersivo A nivel historia Muy bien Cerramos ¿Aquí les queda algo más chicos? ¿Alguien quiere decir algo De cine y series Antes de ir a la tanda? No Estamos todos Ah, bueno Ya vimos las primeras imágenes De Tom Holland Como Nathan Drake ¿Es verdad? ¿Me viente eso? Está bastante Sí, sí, sí Bastante, bastante bien Lo vi Tom Holland Me parece un tipo Increíblemente carismático Todavía ves un poquito de ruido Que de repente Un Nathan Drake Vaya a ser tan joven Pero Esto es potencial Claro Esto es potencial de franquicia Y yo calculo Que vamos a tener Películas de Uncharted Por los próximos 15 años Este es el papel Que históricamente Le hubiera correspondido A Nathan Fillion Hace 10 años Hace 10 años En este momento Con Nathan Fillion No podés hacer una franquicia Lo amo Pero está muy viejo Había un problema De Donald Glover Como Max Morales Que es el actor perfecto Pero ya está demasiado viejo Claro Sí, tal cual Tal cual Para mí, chicos ¿Puedo ser mala onda? No se parece en nada Como yo me imaginaba A Nathan ¿A Nathan joven? Se parece Súper parece Al Nathan joven A mí me recopó Lo veía más morrudo Pero no, es así En el 3 y el 4 Cuando aparece Cuando está joven Cuando lo vemos Que lo vemos A los 12 años Y a los 14 años Se lo ve así Se lo ve con No parece 12 o 14 años En esta foto No, acá Acá parece 20 años Acá parece un poquito más grande Pero cuando lo conocemos A Nathan Es grande Tiene 30 y pico de años Y también se lo ve Medio juvenil No tiene una cara No tiene una cara Tipo Harrison Ford Una cara dura Claro, no está curtido Pero estaba más curtido Tenía un poquito Más de experiencia Yo no puedo dejar De ver a Spiderman Lo veo a Spiderman Lo veo a Spiderman En la secundaria Yo también lo veo a Spiderman Que no se bañó En esta foto Bueno Pero eso Eso es Digamos La asociación Que uno tiene Con el actor Y no No un error De la pose O el físico Eso está Obvio Bastante bien Pero Es arriesgado Si sos Un Casteador Como se diría No sé Como se diría En este caso Que el casting Te lleve a hacer A tomar un personaje Tan icónico Como Nathan Drake Con un actor Tan asociado A otro personaje Tan fuerte Como Spiderman Con Harrison Ford Pasó Harrison Ford Es Indiana Jones Y Han Solo Y funcionó Sí Son básicamente El mismo personaje Claro Puede ser Es verdad A la vez A la vez También pasa Hablando justamente De Star Wars Pasa exactamente Lo contrario A Luke Skywalker No lo castió Nadie Nunca más Mark Hamill Se dedicó A Se dedicó A Como es que se llama Al voice acting Porque era un buen actor No Sí Era un buen actor Si lo escuchaste De Joker Es un excelente actor ¿Buen actor? Sí Es un excelente actor Lo voy a decir Todas las veces Que haga falta No A las películas Que está como humano Está súper mal Especialmente Hay una película Que hizo Justo después de Star Wars Como Joker Es muy buen Joker Pero como Luke Es muy buen Joker También No Como Luke Es muy buen Joker Es muy buen Joker Bueno Es Duranga En las películas Era Duranga Sí Depende Pasa que ustedes Que ustedes tienen Esta relación de inferioridad Al voice acting Como si fuera una cosa Menos Menos importante Y es tipo Es revaluoso Es distinta Es distinta Lo separamos Por lo menos Voice acting Y no acting Bueno Para mí no deberían Para mí es igualmente válido Y es todo parte de lo mismo Lo importante Lo importante es que Sí Pasa eso Que te asocian con un personaje Y que después ahí O te castean Para todos roles iguales O no te castean nunca más En ese caso Es interesante Lo que le está pasando A este pibe Porque lo único Que tienen en común Nathan Drake Y Spider-Man Es que los dos Hacen chistes Cuando meten piñas O los dos Están en Playstation Con un juego propio Sí Y listo Ojo Tom Holland Como Kratos No me molesta Les iba a decir ¿Ustedes piensan Y creen que Tom Holland Ya le pertenece a Sony? Prácticamente Sí Ya está Sí, sí, sí Ya está ¿Che, vos salió a comprar algo? No Le dice Sony Te tiene que ver en tu casa Y listo Chicos Vamos a ir a la microtermen En el bloque que viene Vamos a hablar de tecnología Tenemos algunas cosas Cositas muy copadas Y también tenemos un poco más de videojuegos No se vayan Que hay mucho más Cultura Geek ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos en Cultura Geek Y antes de meternos en tecnología Estuvimos con Bruno Jugando la beta Del Call of Duty Cold War O que él fue en este momento Donde se excita Y le encanta Y empieza a hablar Que no puede creer Que no puede creer lo bueno que está Pero sí Sí, el juego es un juego muy importante Sí, el juego es un juego muy importante Que tiene una beta multiplayer Fernando está haciendo juicio de valores Está opinando con su dedo Pero la review es del señor Bruno Bruno, usted jugó con él en PlayStation 4 Claro, hace que empiece Sí Spoiler alert de Fernando Sí Coincido con Fer O sea No tenés que contarnos el juego No tenés que opinar Contanos el juego Después opinamos Bueno, el juego El juego es la segunda versión que sale Primero salió la alfa Ahora sale la beta Donde mejoraron mucho de la alfa Como propiamente dice el nombre Hay muchas cosas que le faltan Gráficamente es inferior al actual Al modo Warfare y al Warzone O sea, al ser un estudio distinto El que lo realiza Es inferior y es llamativo El juego es mucho más duro De lo que era el anterior El multiplayer es El multiplayer normal de Call of Duty Pero volvieron al sistema De las tres vías de ataque O sea, los tres carriles De la DLC Que esto es algo bueno Y eliminaron todo tipo de interacción Que tenía el juego anterior O sea, antes había puertas cerradas Bueno, ahora no está más Es totalmente liso Y simple a la vista El único mapa que molesta Si lo jugaron o no lo jugaron Es el de Miami Que es de noche Y las luces de neón A pleno Entonces es como Chocante El contraste A ver Yo también lo jugué Con Mod Bruno En Play 4 Pro Vos también lo jugaste en Play 4 Pro ¿No? Sí Sí Y esto que estamos viendo En las imágenes que grabamos Que grabaste vos Se nota durísimo Se nota duro Se nota duro Cómo apuntás Se nota duro Cómo se ve Se notan bastante filosas Algunas cosas Acostumbrados a lo que era Modern Warfare Quizás que era No sé si decirte que era mejor Pero Es tan distinto Que uno lo siente peor ¿Puede ser? Sí Sí, 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 sí Aparte Nosotros tres venimos del Warzone No jugamos tanto al multijugador Propiamente dicho Del Modern Warfare Y es muy distinto al Warzone Al estilo de juego A la movilidad A todo La verdad que Es una beta Esperemos que se modifique Pero como pueden ver Cuando uno apunta y dispara El arma casi ni se mueve Eso le saca mucho realismo al juego O sea Sí Básicamente eso es lo que La idea de este juego Es el realismo de Disparar un arma que se mueva O que se vaya muy para arriba Para el costado Para abajo Lo que sea El juego No me disgustó Pero sí Lo sentí chocante Con lo que vengo jugando O sea Vos lo que decís Que te termina dando ganas De seguir jugando Warzone En vez de comprarte El Cold War Sí Igual yo Creo que ya lo dije Que el Warzone me cagó El multiplayer del Call of Duty O sea El Warzone me gusta mucho más Que el multiplayer del Call of Duty Creo que a vos también Te pasa lo mismo a gusto Y a Fer también me parece Me parece más divertido Es un juego que le da otra Es otra adrenalina Y es mucho más divertido A mí me resulta mucho más divertido Que el multijugador Que es Ir y dispararme cada 30 segundos Morir, revivir, morir, revivir Ya eso como que No me gustó Perdió un poco A mí ya dejó Y Lo hablamos en la semana Que el Warzone Pudo romper O sea Puede llegar a haber sido Algo malo En la franquicia Al ser gratis Y la gente capaz No comprarse el multijugador Por más que venga Con un par de De cosas Está recaudando mucho Warzone igual Con el pase de temporada Está yendo muy bien Por eso No, no, sí Obvio No es que Activision dice Oh, no No, pero lo que hablo Es que antes la gente Salía un nuevo Carlos Ruti Y se lo compraba O sea, en el ciclo básico Igual que en el FIFA Y más O sea, sale el nuevo Lo compraba Aunque sea el mismo juego Con distintas cosas Pero en este caso El modo historia Es lo que más me tiente A mí del Cold War A mí también Claro, se vio muy poco Y muy detallado O sea, muy buenos gráficos En eso Que eran las cinemáticas Sí La verdad que Es lo único que me atrae Este juego Porque el multijugador Ya prácticamente no lo juego Lo tengo en el modo Warzone Y no lo uso Porque juego solo Warzone Pero el modo historia Me llama Normalmente los Black Ops El modo historia Siempre es bueno Siempre tiene una buena historia El 1 y el 2 Sí, bueno El 1 es increíble Es la mejor historia Call of Duty Pero El 3 creo que Para Play 3 Salió directamente El multijugador online No salió como historia Pero para Play 4 Para Play 4 Sí, una cosa así Había pasado Sí, tenía una historia Tenía una historia Pero era muy cortita Duraba como 5 horas Y después el 4 Tenía esas historias Que eran como individuales Que eran como capítulos Que duraban un horito Horito y media Que era tipo la de Battlefield 1 Yo quiero ver Qué me dice Regan Chicos Yo quiero jugar el Cold War Es que Lo interesante que tiene Más allá de la De que la historia Suele ser buena En los Black Ops Tiene una estructura De niveles Que es un poquito Más interesante Que se presta La rejugabilidad Como jamás se prestaron Con los Duty Entonces Sí tiene esos Atractivos especiales Ellos hablaban De que los estaban Muy inspirados En Hitman Que bueno Obviamente yo tengo Mucha debilidad Por Hitman Pero la idea De que sea Un nivel abierto Que tenga distintas soluciones Distintos caminos Y puedas repetirla Eso es algo Que ya habían explorado No sé si se acuerdan Que Black Ops 2 Tenía esa especie De elige tu propia aventura Y donde vos podías Podías elegir caminos distintos Dentro de la historia Y tenías misiones opcionales Que tenían elementos De estrategia Que no eran brillantes Pero eran como Un punto de partida De una dirección interesante Yo creo que Siempre está el mito De que a la gente No le interesa La campaña de Call of Duty Pero No, claro Pero es un mito Porque vende la campaña Es un mito Es un mito Porque la gran venta Que hicieron Y el gran crecimiento Que tuvo Modern Warfare El último Modern Warfare Fue porque hicieron Una promoción Muy muy grande De la campaña Y lo mismo pasó Con otros Que funcionaron bien Como Advanced Warfare En su momento No Me parece que Me parece que Si llama la atención Me parece que Si es algo Es algo como que Muestra un nivel técnico alto Y es el momento correcto Para sacar una buena campaña Porque vas a estar En un punto en el que Quieres probar tu consola nueva Quieres ver experiencias nuevas Técnicamente Que se vean bien Y eso no lo vas a tener Con los juegos exclusivos De consola Porque A menos me interese mucho La remake de Demon's Souls Con Sackboy O con O con este otro juego De los autitos Chocadores No vas a tener Una Una super experiencia Entonces Me parece que Es un gran momento Pero una buena campaña Lo que hay que ver acá Es Y para mí Sería la movida maestra Que Activision entienda Cómo Vincular El Cold War Para Play 5 Para Xbox Series X O para el que se compra La 3080 en PC Ese Hardcore Gamer Con plata Cómo se va a vincular Con Warzone Esto Cuál va a ser El vínculo Y cómo te va a hacer Y cómo te va a hacer Ir de uno al otro Porque Como decía Bruno Lo que nos está pasando Por ahora Con el multiplayer Es que no nos está dando ganas De jugar Cold War Hay que ver Cómo el modo historia Se va a meter Dentro de Warzone Y cómo Warzone Puede adaptarse A un juego Que es de época Porque este juego Te ocurre en los 80's Habían dicho Viste esa gente Que cuando baja la beta Sobre todo computadora Entra a ver la programación Los nombres Y demás Que hay mapas Dentro de la beta Del Cold War Que tienen El prefijo BZ Guión bajo El nombre del mapa Entonces dicen Que esos mapas Se van a agregar Al mapa nuevo De Warzone O sea que esa BZ De Warzone Está codificado Para agregarlos En el mapa O sea como nuevas zonas En el mapa Bueno vamos a ver Qué pasa ¿Cuándo sale el juego Bruno? El semana No me acuerdo El 17 de Ahora La semana que viene No me acuerdo No es que viene Noviembre Noviembre La semana después Del lanzamiento de la console Vamos a tenerlo Para Play 4 Play 5 Vamos a tenerlo Para PC Y para Xbox One Y Xbox Series X El Call of Duty Cold War Vamos a hacer la review Completa ni bien salga Así que Estén atentos A culturadec.com.ar Nosotros Vamos a pasar rápido De tema Porque estamos También apretados Nos vamos a meter Con tecnología Estuvimos probando También esto Se los voy a mostrar ahora Miren Qué lindo Este equipito El nuevo micrófono De HyperX El HyperX Quadcast S Lo voy a poner mejor Que se está viendo raro Te lo voy a poner Prolijito Ahora sí Bueno lo estuve probando Esta semana Es igual al Quadcast anterior Pero que tiene Algunos cambios pequeños Primero y principal El primer cambio pequeño Es que ya no tiene más Conector micro USB Perdón Sí micro USB Sino que tiene USB-C Algo que hace Bastante más Este Fácil de conectar Te diría Porque en realidad Esto lo dejas conectado Toda la vida Y no lo sacas más Pero si querés usar el cable Tenés un cable Larguísimo Para usarlo Con el micrófono Pero el gran cambio Que tiene El HyperX Quadcast S Es que ahora es RGB Y es una belleza Mirá esto Todo RGB Todo tiene que tener RGB Todo el tiempo Todo tiene RGB Tiene un sombrero nuevo Lo quiero La vida sin RGB No tiene sentido Chicos Sean sinceros Admítanlo Todo tiene que ser RGB Si no tiene RGB No es gamer Y si no es gamer Exactamente Le da más FPS Es lo RGB Total Seguramente A mí yo creo que sí Bueno sigue teniendo Esta cualidad Obviamente tiene Bidireccional Omnidireccional Tiene cuatro modos Para el sonido Como te muestro ahí El video También tiene Lo más útil Que es El Tap to Mute Que Fer lo usa Cuando se enoja Lo tiene el Quadcast Eso es genial Porque no se escucha Si lo tocas Sin golpearlo No se escucha En la transmisión Y podés mutear Y además que Se ve sin color Y al ver sin color Es una manera muy útil De saber que estás muteado Lo digo Te lo digo a vos El hombre Que hace cosas En Zoom Y que se le escuchan Cosas a veces Que no corresponden Bueno Con este micrófono Vas a saber Cuando estás muteado Y cuando no Porque pasa mucho Mirá El señor Fichinescu No sabe si está muteado O no en este momento Por ejemplo Sí, sí El Quadcast S Llegó a Argentina Ahora Va a estar a la venta Ahora En estos días En los retailers Pueden chusmearlo La verdad que lo probamos En calidad de sonido Mantiene la misma calidad Que tenía el Quadcast anterior Tiene Viene con el mount entero Viene con el sistema Antivibración Viene con el pie Y viene con el agarre Para brazo Todo incluido en la caja Está muy bueno Y el pop filter Se escucha bien Lo están viendo ustedes Que no se escucha La fritura De cuando haces la P Eso también está Incorporado al micrófono Y creo yo Que es Uno de los mejores micrófonos En cuanto a fachas Sin ninguna duda Y en cuanto a calidad de audio Les somos sinceros Probamos Todos Son testigos Los que nos siguen hace mucho Que vengo probando micrófonos A morir Luego he probado 10 Y este La verdad que es El que más me gustó De los de ahora Vamos a hacer la review completa En la página Dentro de poquito Y metiéndonos en tecnología Tenemos Algo que pasó Ya que hoy es un día Bastante político De cultura geek Quiero que Vean esto Esto obviamente Es el señor Donald Trump Con Jimmy Fallon En un programa Que hicieron hace mucho En la campaña Inicial de él Como presidente Pero hubo una persona En los Países Bajos Si no me equivoco Que dijo Que pudo entrar A la cuenta de Twitter De Trump ¿No es así? Oh sí Qué cosa tremenda Víctor Víctor Gevers Un investigador de seguridad Un tipo súper respetado En el área de seguridad Dijo que pudo entrar A la cuenta de Twitter De Trump Que no tiene Autentificación en dos pasos Por supuesto Y que la clave Increíblemente Es Maga 2020 Con signo de admiración No puedes Si es verdad Es lo más grande Que pasó en el mundo Es maravilloso Que sea esa la clave Dice que ya activaron La notificación en dos pasos Porque él Obviamente Es un investigador De seguridad Así que no hizo Absolutamente nada Y le mandó un mail A la campaña Y le dijo Muchachos Pídanle a este hombre Que cambie la clave Porque después Gevers charlando Con otra gente Se enteró Que Maga 2020 Es la clave Del wifi De los eventos De Trump O sea Es una clave Que tiene absolutamente Cualquiera Que esté girando Por los eventos De Trump Es como para que no se le olvide El jefe Porque como sabemos Si hay un político Que no tiene un equipo Tuiteando detrás de él Es Trump Que tuitea Lo primero que le viene a la mente Con una ortografía Imposible Siempre termina borrando Los tweets Cuando los llama Algún relacionista público Desesperado Llorando Y bueno En este caso Parece que si fue Una metida de pata adicional Suena muy raro Suena muy raro Porque la Casa Blanca Respondió Dijo que no habían recibido Ninguna comunicación Obviamente Es la Casa Blanca de Trump Así que es muy difícil Creerles cualquier cosa Claro Y pero Gevers es un tipo Es un tipo respetable Suena Hasta para Trump Suena un poquito Arriesgado Me imagino Que cualquier Cualquier persona Que esté relacionada Con la seguridad De la Casa Blanca Va a estar desesperada Pero recordemos Que no es la primera vez Que pasa Porque la cuenta Era accesible Desde Para la gente De servicio técnico De Twitter Era accesible Como cualquier otra Y un empleado De Twitter Un empleado De nivel relativamente Bajo de Twitter El día que lo echaron Dijo bueno Voy a aprovechar Y empezó a tuitear Barbaridades Aún peores Que las barbaridades Que usualmente Tuitea Trump Pero no se sabe Si eso no es verdad Porque tuitea Barbaridades Así que es lo mismo ¿Qué le ocurra esto? Claro Igual tengo Tengo una perlita Más para agregar A lo que cuenta Fitchy Esta no es la primera vez Que el tal Gerber Entra en la cuenta De Trump Entró una vez Antes En la filtración De LinkedIn Del año 2013 Creo No me acuerdo Exactamente la fecha ¿Se acuerdan? Eso es el último Este Este tipo Encontró La contraseña De LinkedIn De Donald Trump La probó En la cuenta De Twitter De Donald Trump Y entró Y esta contraseña Esta contraseña Era You're fired Buenísimo Si Que locura Bueno En manos de esta gente Estamos en el mundo Porque este tipo Aperta un botón Y nos vamos todos Este Bueno Es así Que locura Bueno Hablando de locura También tenemos noticias Del mundial De League of Legends El Worlds 2020 Con señor Emi Que hoy estuvo Observador Estuvo mirando Todo Pero su momento Es este Cuéntenos Que está pasando En el mundial De LOL Que ya está llegando A su fin Eh Si Porque se dieron Resultados La verdad Inesperados Y otro Que la verdad Que no era inesperado Pero Que no queríamos Nadie que se dé Que fue que perdió G2 Contra Don Buen Gaming Perdió La única ficha Que podía negar Otro campeonato A los asiáticos Y la verdad Que G2 En la serie Más igualada Entre las dos De semifinales G2 La verdad Que decepcionó Directamente G2 jugó bastante mal Cometieron muchísimos Errores A pesar de que Son un equipo Con jugadores tremendos Como Caps y Perks Caps viene a jugar Dos finales consecutivas Una con Fanatic Y una con G2 El año pasado Que Técnicamente Son muy buenos Son brillantes Pero En el macro game No se dio No se visualizó eso Tomaron muy malas decisiones Y también No hay que sacarle mérito A Don Buen Gaming Que del otro lado Tiene A Nuguri Y a Showmaker Perdón Ignancia ¿Cuál es la historia De este equipo Que eliminó a G2? Don Buen Gaming Viene de Creo que Se le dio Ah Es campeón coreano Don Buen Gaming Es campeón coreano Y el año pasado Don Buen Gaming Jugó Los play-in Y de los play-in Llegaron a cuartos De final Claro Eso es decir Que no son un equipo Con historia No 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 Fue el Suning De este año Pero el año pasado Claro Exactamente Exactamente La cuarta partida Contra G2 Que duró menos de 20 minutos Fue una cosa Exactamente Si fue vista alguna vez En el mundial Fue una cosa Y dijero Ponger lo que estoy viendo Creo que fue récord En una Worlds Si fue récord en Worlds Fue Y también porque 20 minutos Antes de que salga Los que entienden Del loco Antes de que salga El Baron Nizer Llegar a presionar Todas las líneas Y romper el nexo Es la verdad Es porque el otro equipo Está jugando muy mal O porque vos estás jugando De manera excelente ¿No? O las dos cosas En este caso Fueron las dos cosas Aprovechó los errores Al 100% Pero mirá Hasta la camiseta Está hecha Con powerpoint Déjense de joder Es un leoncito Que dice Sunning Nada más Sí No, esa es la otra serie Ojo Que fue la que se desarrolló Hoy Que Sunning Fue el ganador Son dos equipos chinos ¿Pero Sunning de dónde viene? Sunning también De la nada Apareció de la nada Nadie daba dos pesos Para Sunning Yo lo que no entiendo Es un mundial Donde vamos a tener Enfrentamientos de equipos Que no tienen Tienen figuras famosas Pero no es Lo que rompe La barrera de los esports Nosotros equipos Tienen figuras emblemáticas Con campañas de marketing Que se yo Ahora estamos viendo Como equipo nuevo Escobacia contra Que se yo Turquía No, bueno Pero Está pasando Los últimos años Está pasando Los últimos años Es verdad que Invictus Gaming Y Fanplus Phoenix Que son los últimos Dos campeones También no tenían La repercusión Que tiene G2 Que tiene T1 Que tienen Fanatic Y aún así La avanzaron Con todos los equipos Y nada Y sorprendieron Chicos Ustedes que saben muchísimo Sobre la escena de LoL ¿Puede ser que Esto se dé Porque no hay Una constancia De inversión De los equipos O es porque al revés Hay tanta gente Invirtiendo tanto Que estamos viendo Nuevas figuras No En este caso Para mí Es lo segundo Se están dando Nuevas figuras En el caso de Por ejemplo Te doy un ejemplo Dan One Gaming Una de las figuras Pero muy clave Es Joe Maker Joe Maker Es el mid laner Y Joe Maker Si no me equivoco Tiene 20 años Y debutó el año pasado Y el año pasado mismo Llegó a cuarto de final Que perdió contra G2 Y ahora llega a la final Y eso para mí Y eso para mí Sí, sí Claro Y se habla de eso En este tema De un año al otro Chicos Este equipo El año pasado No era nada Y ahora Ganan Campeón de Corea El año pasado Jugó al cuarto de final De World No es que era nada No bueno Pero llegando De los cuartos de final Lo que dice Abus Es que salieron De la nada El año pasado Y llegaron a cuartos de final Porque jugaron Sorprendente Este año Lo está haciendo Suning Hay mucho potencial nuevo De pibes que ya crecen Jugando el LOL Y yo creo que es un tema De edades también Pibes que crecen Jugando el LOL Con 8 años Que Eso no existía En Digamos Hace 10 años atrás El semillero Claro Ya tenés El semillero Porque tenés La manera en la que ingresar El juego ya está preestablecido Entonces Si vos medianamente Le agarrás la onda Vos sos chico Es como todo Un pibe juega al fútbol Como Messi Desde los 4 o 3 años Entonces al revés Es que hay una formación Y hay otra estructura Mucho más grande Más chica Para que pasen estas cosas Totalmente Sobre todo hablando De Asia Acá podemos charlar Todo lo contrario Toda una noche De cómo se van las cosas En Sudamérica Pero estamos hablando De Asia Que básicamente Son los vanguardistas En todo esto Porque esa es la palabra Ellos van adelante Con todo este tema Final ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿Cómo? Y no digas ¿Quién gana? Emi Porque después te tildan En las redes Y no queremos que pase Si eso me preguntaban También en el chat Voy a decir 31 Sábado 31 A las 7 de la mañana Arranca La final Y no vamos a decir Quién gana Dan 1 Perfecto Dan 1 Muy bien También Bueno Se nos termina el programa Chicos Tuvimos de todo hoy Hoy hubo menos debate Yo pensé que con el Joker Iba a haber más sangre Chicos ¿Qué quieren que les diga? Yo pensé que Pero no Estábamos todos al mismo lado Vamos a ver Ya es como que Está tirado en el piso Como el meme Déjalo de volver Eso está muerto Yo la verdad Yo la verdad Que no No quise saltar en eso Para no repetir Los mismos programas Y que nos digan Che Este programa de Cultura Geek Ya lo vi Pero sí Es despreciable Y no puedo creer Que sean tan ladres Para mí igualmente Snyder ve Cultura Geek Y dice ¿Qué puedo hacer Para que estos pibes Se enerven? Y lo hizo No puede ser Absolutamente Absolutamente Pero bueno Nosotros Vamos a tener esta semana Como todas las semanas Martes a viernes Cultura Geek En twitch.tv Barra Cultura Geek Nos pueden ver Pueden entrar Todos los días A las 8 y cuarto de la noche Los domingos A las 21 En vivo en Twitch O si no nos podés ver En Flow Cuando quieras Donde quieras Y en el momento que quieras Buscás a Cultura Geek Y te lo guardás ahí En Flow Como favoritos y listo O si no Podés ver nuestro canal de Youtube O podés leer nuestra página web Donde tenemos un montón de noticias Todos los días Con videojuegos Tecnologías Cine y series Y muchas cosas más Nosotros estamos Con un programa Muy redondo Nos salió todo tiempo Hoy salió ¿Vieron cuando? Increíble Perfecto Estamos terminando en punto Arratable Brillante Brillante Nos quedaron algunas noticias afuera Nos quedó La vuelta de Larry Por ejemplo Que no lo hablamos Pero bueno Nos quedó Lo de Kojima Que si quieren lo tiramos rápido Kojima vuelve ¿O no? Kojima vuelve Confirmó Kojima Productions Que están trabajando En un nuevo proyecto Es algo que viene tentando Kojima hace rato Pero obviamente Todavía no tenemos Ningún tipo de detalles Esta semana Se cumple un año Del lanzamiento De Stranding Así que Juegas Juegas absoluto No sabemos Qué es lo que va a ser Obviamente se habla De un juego de terror Se habla de una remake De Silent Hill Y en un tweet Que publicó Hace un par de meses Kojima Se veía un diseño De Yoshi Shinkawa Que es el diseñador De los personajes De todos estos juegos Donde había una nave espacial Con el logo de Bridges De esta asociación Que busca salvar el mundo La idea de un juego De exploración espacial Basado en el universo De Death Stranding Suena absolutamente fascinante Perdón Nos queda todavía El Homo Ludens Que no se explora En el juego No, no, no Sabemos que eso está Está dando vueltas En la mente de Kojima Hace rato Veremos lo que pasa Porque Death Stranding Es el indie más caro De la historia Pero no es un juego caro Para lo que es Sony Es un juego que vendió 4 millones de unidades Pero costó 40 millones de dólares Sabemos que el próximo juego De Kojima Va a ser una producción Más cara Como lo fue Metal Gear Solid 4 5 O sea los últimos Juegos en los que él trabajó Me hago pis Si llega a ser la historia De Homo Ludens En el espacio Me vuelvo loco Así te lo digo Me vuelvo loco Igual es en entender Lo que pasó ahí con eso Porque ese personaje Me lo vendieron En todas las campañas Del juego Y no está No está Claro es la mascota De la compañía Es la mascota De la compañía A mí lo que me gustaría Que fuera este proyecto Es realmente Lo que sea Que estaba pensando Hacer con Junji Si fuera eso A mí la verdad Que claro Me llama mucho más El Kojima del terror Que el Kojima sci-fi Que el Kojima sci-fi El Kojima sci-fi Es perfecto Pero ya nunca más Va a crear algo mejor Que Metal Gear Solid 2 Ya lo hizo Entonces por eso Lo quiero ver Para el lado del terror Bueno vamos a ver Que pasa Para mí The Stranding Es un mejor juego Que Metal Gear Cualquier Metal Gear Así que yo creo Metal Gear Solid 2 Metal Gear Solid 2 Es el segundo mejor juego De todos los tiempos Es el burrito de Thea No se lo puede criticar No es el segundo Mejor Metal Gear Es el mejor Metal Gear De la Es el mejor No está en el top 5 De Metal Gear Es el mejor Metal Gear Es el mejor juego De la Playstation 2 Y es el mejor juego De esa década Y mira Y así tengo que cortar esto Porque nos vamos chicos Justo cuando ves Te da cuenta Se prende el gasto Y qué sé yo Y sacas el debate En el momento incorrecto Por eso vamos a hacer Ese debate La semana que viene Cual es el mejor Metal Gear De la historia El primer bloque 75 minutos De ellos dos peleando Y listo Chicos nosotros nos vamos Le agradezco a Cronopia A Fernando Díez Al Fichi de la gente Al Beso Maruga A Emi Y al señor Okelfo Y su gato Que está rompiendo algo Otras cuidado Yo soy Augusto Finocero Y nos vemos La semana que viene El martes en twitch.tv Barra cultura.ig O si no Cuando quieras En flow Busca cultura.ig Chau chicos Nos vemos Ford Argentina Presenta Cultura Geek Chau chau chau